Buenas tardes, buenas noches, ya que estamos con gente que nos está visitando de Francia y España en particular, en otras latitudes. Vamos a dar comienzo a esta sesión, a este encuentro, en el marco del 30 aniversario de la Psicología de las Organizaciones del Trabajo en la Universidad de República. Esta mesa en particular, esta sesión, tiene como título Los Animales Trabajan, el Trabajo y las Organizaciones a la Luz de los Estudios Multiespecies. Es una mesa que quizá no es convencional en el repertorio de lo que es la Psicología de las Organizaciones del Trabajo, pero sí presenta o va a intentar discutir o traer a colación varios elementos para poder también repensar las organizaciones del trabajo con el prisma, con la mirada que las perspectivas multiespecies pueden aportar para pensar estos conceptos tan caros para nuestra modernidad, tan caros también para la constitución de lo humano. Además de quien les habla, Gonzalo Correa, que soy docente del Instituto de Psicología Social, tenemos el agrado y el placer de contar con la participación de Juan Martín Trabesís, María Fernanda de Torres Álvarez, Rubén Gómez Soriano y Ramos Monza. Voy a iniciar como presentándoles a cada quien para que quienes nos están siguiendo por YouTube y que luego nos seguirán también a través de las grabaciones de este video puedan conocerles un poco más. Empiezo por Juan Martín Trabesís, alias Tincho, es antropólogo y docente del Centro Universitario Regional Este Cure de la Universidad de la República, Uruguay. Su investigación se centra en las interacciones históricas entre los seres humanos y el entorno natural. En la actualidad, su trabajo se enfoca en la casa deportiva y recreativa en sociedades occidentales, con especial interés en las implicaciones para la conservación ambiental y la bioseguridad. Particularmente Martín está trabajando temas vinculados con la casa de jabalí. También ha compilado recientemente, junto con Aníbal Arregui, el libro Vitalidades, Enografías en los Límites del Humano, un libro que recomiendo y que de alguna forma sintetiza muchos de los debates contemporáneos en antropología vinculados con el tema de las multispecies. Actualmente está radicado en la Universidad de Maryland, Estados Unidos, en un proyecto entre Sudáfrica y Mozambique sobre bioseguridad y tráfico ilegal de fauna. También tenemos a María Fernanda de Torres Álvarez, antropóloga e investigadora asociada de UMR Innovación con sede Montpellier del INRAE, que es el Instituto Nacional para la Investigación Agronómica. Es autora de varias publicaciones, entre ellas Campos, Breve Historia de una Discusión Tecnológica, y La Vaca, Historia de una Vida en Común. Resalto todos estos trabajos porque considero que son sumamente interesantes, incluso en el modo en que están producidos compuestos, así que también recomiendo sus lecturas. También nos acompaña Rubén Gómez Soriano, doctor por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La Universidad de Madrid actualmente se desempeña como profesora en el Centro de Educación Superior Cardenal Cisneros, que es un centro de enseñanza universitaria asociado a la Universidad Complutense de Madrid. Sus intereses se encuentran en la clasificada entre la historia de la psicología, con sensibilidad genealógica, los estudios críticos de animales, los estudios culturales y los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Y su principal línea de investigación, como notaremos en su intervención, está centrada en la primatología y en la historia de la psicología comparada. Por último tenemos a Fernanda Ramos Monza, ella realizó la maestría en Género y Políticas Públicas de CLACSO, es feminista antiepiscista, practica el psicoanálisis, durante mucho tiempo integró el área académica queer de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Si están acá presentes es porque considero que son personas que tienen mucho para aportar en estos debates, son también parte de una red incipiente, por lo menos a nivel local, que comienza a pensar o están abriendo este campo más allá de los límites de las propias disciplinas, en este caso la antropología y la psicología, que son quizá las que están acá hoy presentes. Bueno, voy a comenzar yo con una intervención de unos 10 minutos, capaz un poco más, que espero sirva también como introducción a la temática, para luego dar lugar a Tincho, luego a María Fernanda, luego a Rubén, luego a Fernanda, y luego vamos a abrir un espacio más de debate, conversación, diálogo. Bien. Antropoiesis. ¿Qué lugar ocupa el trabajo en la configuración del humano? Y listos a tirar un poco más del hilo, ¿cuál es el papel en la producción de lo animal? El trabajo junto al lenguaje y la razón desempeña un rol crucial para la distinción del humano del resto de vidas y seres, distinción que no es meramente contemplativa, sino que en sí supone una operación, una actuación que la hace ser productiva. Razón, lenguaje y trabajo forman parte de atributos excepcionales que hacen del humano, no solo diferente al resto de los seres, sino especial, jerárquicamente especial. Esta función que bien podríamos llamar antropológica, o mejor aún, si se me lo permite, ha sido clave para la objetivación del humano y de su especificación respecto a otras especificidades subalternas. Si estamos acá pensando el trabajo y su relación con el animal, es por la importancia que tiene esta actividad en la constitución, no solo de los humanos, sino también de aquellas otras vidas que han quedado circunscriptas bajo la categoría de la animalidad. Bien sabemos que el humano pertenece a este último grupo. Desde tiempos del Ineo y Darwin, en el pensamiento occidental, su sitial de criatura predilecta de la creación ha sido resituada entre todas las especies, con relaciones filiales inusitadas que se han ido moviendo hasta acomodar su linaje primático. Este desplazamiento de una teología a una biología, aunque haya supuesto en cierto punto una igualación, lejos de sacar al humano de un escalón especial en el ordenamiento de los entes del mundo, ha servido para asentar las bases de la justificación racional de su excepción. De aquí en más, los esfuerzos han estado dirigidos a conocer aquellos aspectos que nos hacen distintos al resto de las otras maneras de vivir. Aquí el trabajo ha jugado un papel clave para el desarrollo de esta antropología, o como prefiero llamarle, de aquí en más, de esta antropología crisis. Esta cualidad autotransformativa y autoconstituyente del humano, señalada por Nietzsche con la muerte de Dios y del superhombre, fue retomada en el siglo XX por Michel Foucault en Las palabras y las cosas y por Werner Schager en Paideia, donde la pedagogía filosófica de los griegos era considerada como una actividad antropoplástica. El desdoblamiento de la naturaleza En el pensamiento moderno aparece fuertemente la idea de trabajo como una actividad propiamente humana. Su función no es otra que la de distanciar al humano de la naturaleza, alejándose de la esclavitud de la necesidad. Tal como lo argumenta Foucault en el pensamiento económico clásico de Adam Smith, aún se mantenía la asociación entre trabajo y necesidad para la producción del valor, siendo el trabajo precisamente por ser analizable en días de subsistencia la unidad común a todas las otras mercancías, entre las que se incluyen los bienes necesarios para la subsistencia. Pero apenas una década más tarde, David Ricardo marcaría una diferencia sustancial. La cantidad de trabajo permite fijar el valor de una cosa, no solo porque ésta sea representable en unidades de trabajo, sino porque el trabajo como actividad de producción emerge como la fuente de todo valor. Esta dimensión valorativa del trabajo, por tanto productiva, será el efecto del desdoblamiento de la necesidad y como contracara del desdoblamiento de la naturaleza. Alejarse de la necesidad supone alejarse de las limitaciones de la biología, por ende de una de las dimensiones fundamentales de la corporalidad animal. En su célebre conferencia, Labor, Trabajo y Acción del año 1957, Hannah Arendt se propuso investigar la vida activa en contraposición a la vida contemplativa, vida que depende necesariamente de la primera. Así, en su indagación, identificó tres actividades constituyentes de ese modo de vida particular, la labor, el trabajo y la acción. Aquí me interesa profundizar en la diferencia entre labor y trabajo. Tras la contratación de que en todas las lenguas europeas, tanto las antiguas como modernas, existen dos palabras etimológicamente diferentes para hacer referencia a una misma actividad, digamos acá al trabajar, Arendt afirma que los equivalentes de la labor tienen connotaciones que hacen referencia, la cito, a experiencias de fatiga e incomodidad, y en la mayoría de los casos se usan significativamente para indicar los dolores de parto. El propio Marx, nos recuerda a Arendt, definió la labor como la reproducción de la vida individual. De todo esto, concluye, se deduce la imagen de que la labor es una actividad que corresponde a los procesos biológicos del cuerpo, o como dijo el joven Marx, al metabolismo que compartimos con todos los organismos vivos. Dice Arendt, es indefinidamente repetitiva. A diferencia del trabajo, cuyo fin llega cuando el objeto está acabado, listo para ser añadido al mundo común de las cosas y de los objetos, la labor se mueve siempre en el mismo ciclo de pesquitos por el organismo vivo, y al final de sus fatigas y problemas, solo se da con el fin, es decir, con la muerte del organismo individual. La labor, a diferencia de la acción asociada a lo político y el trabajo con lo productivo, se halla bajo el signo de la necesidad. Arendt nos recuerda a Locke, que hacía referencia a la necesidad de subsistir, y a Marx, quien aludía a la eterna necesidad impuesta por la naturaleza. De la palabra de este último deriva, resalta la autora, el auténtico objetivo de la revolución, la emancipación del humano de la labor, en tanto, ésta está determinada por la carencia y la inmediatez de las necesidades físicas. Esta emancipación, nos recuerda Arendt, no es política, sino tecnológica. Las obras producidas por nuestras manos, a diferencia del esfuerzo físico de nuestros cuerpos, crean una infinita diversidad de objetos que forman el conjunto del artificio humano, es decir, el mundo en el que habitamos. Desde esta perspectiva, estos objetos no son bienes destinados al consumo, sino herramientas diseñadas para el uso, cuyo empleo nos lleva a su desaparición. Gracias a ellos, el mundo adquiere la solidez y permanencia necesarias para ofrecer un entorno confiable a la humanidad, frágil y efímera por naturaleza. La durabilidad de los objetos les otorga una independencia relativa frente a quienes los crean y usan, permitiéndoles resistir las demandas humanas. Estos objetos estabilizan la vida, ya que pese a la naturaleza cambiante de las personas, su identidad se reafirma en la constancia de las cosas. Así, la objetividad del mundo proviene del artificio humano, no de la naturaleza. Al crear un entorno artificial, hemos logrado protegernos de la naturaleza, lo que nos permite verla como algo objetivo. Sin este mundo artificial entre nosotros y la naturaleza, habría solo movimiento eterno, pero no objetividad. Fabricación. Allen dirá que durabilidad y objetividad son los resultados de la fabricación. En definitiva, el trabajo del Homo Faber, el cual consiste en la concreción. Al respecto, dice lo siguiente. La solidez inherente, hasta en la más frágil de las cosas, proviene, en último término, de la materia que es transformada en material. El material ya es un producto de las manos humanas que lo han extraído de su lugar natural, ya matando un proceso de vida, como en el caso del árbol que provee de madera, ya interrumpiendo uno de los procesos naturales más lentos, como en el caso del hierro, la piedra o el mármol arrancados del seno de la tierra. Este elemento de violación y violencia está presente en toda fabricación, y el hombre, creador del artificio humano, ha sido siempre un destructor de la naturaleza. La experiencia de esta violencia es la más elemental de la fuerza humana, y al mismo tiempo, la opuesta del esfuerzo agotador y doloroso experimentado en la pura labor. Ya no se trata de ganarse el pan con el suelo de la frente, en que el hombre puede ser realmente el amo y señor de todas las criaturas vivientes, aunque sea todavía el servidor de la naturaleza, de sus propias necesidades naturales y de la tierra. El homofaber se convierte en amo y señor de la propia naturaleza en la medida en que viola y destruye parcialmente lo que fue dado. De esta manera, el trabajo aparece, además de como un diferencial entre el humano y los otros animales, como el principio práctico que produce esa separación, no solo de estos, sino de la naturaleza, produciendo el mundo. En la obra de Marx, entre trabajo y naturaleza, aparece la idea de metabolismo. El humano se opone a las fuerzas de la naturaleza, y es a través del metabolismo que el primero logra su transformación. He aquí una de las dimensiones de la alienación. No obstante, no podemos olvidar que la filosofía marxiana es una filosofía de la conciencia, tal como queda expresada en este célebre pasaje del Capital. Concebimos el trabajo bajo una forma en la cual pertenece exclusivamente al hombre. Una araña ejecuta operaciones que recuerdan las del tejedor, y una abeja avergonzaría por la construcción de las celdillas de su panal a más de un maestro albañil. Pero lo que distingue ventajosamente al peor maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha moldeado la celdilla en su cabeza antes de construirla en la acera. Al consumarse el proceso de trabajo, surge un resultado que antes del comienzo de aquel ya existía en la imaginación del obrero, o sea, idealmente. La división entre trabajo intelectual y trabajo manual, dimensión clave para entender la idea de la alienación, es colocada ontológicamente entre humanos y animales. Según Marx, la diferencia entre la labor animal y el trabajo humano se halla en la ausencia o presencia de ideación o plan. Lo que Marx no ve en los animales es la relación inmanente entre pensamiento y acción. Como nos recuerda Jacob von Weskiel, estos actúan conforme a plan, o dicho en otras palabras, en tanto que sujetos, los animales, piensan su mundo a la vez que lo actúan y perciben. Existen cientos de ejemplos de animales que objetivan el mundo haciendo que las materias se devengan en materiales. Desde las abejas y las arañas citadas por Marx, pasando por las aves y sus nidos, y en algunos casos sus rituales de apareamiento, los topos y sus túneles, los castores y sus represas, algunos primates y sus herramientas. Cuesta creer, pues va contra el sentido común, la idea de que la tecnología no es algo que le pertenece en exclusividad al humano, sino que ésta aparece como un modo de existencia propia del mundo. En la fabricación, lo que se activa es un maquinismo que se adecua no solo a los organismos, sino también a sus medios asociados. Un maquinismo que, de modo intersticial, produce tanto al medio como a los individuos, y que no puede disociarse ni dejar de ser afectado por otros de su misma naturaleza. Otros que se producen, sino al unísono, de manera simultánea y heterogénea. El capital humano. El trabajo humano está íntimamente ligado a lo animal. No solamente porque el humano no deja de estar inscrito en la dicha clasificación, sino también porque la historia del trabajo no puede pensarse sin la relación entre los humanos y los otros animales. Bueyes y arados, caballos y carros, perros y pastoreo. Son esas multiplicidades de asociaciones humanas y de otros animales las que han permitido y permiten la producción del trabajo. La historia de la explotación no puede obviar el lugar que han ocupado los otros animales, así como, tampoco, el papel que desempeña la categoría animal para la distinción de vidas y, por ende, la legitimación de su dominio. Nicole Schuching llama la atención sobre el olvido de la cuestión animal en los análisis marxianos sobre el capital. Para ella, los animales han sido clave para su formación, siendo explotados no solo como fuerza de trabajo y como materia prima y bienes de consumo, sino también mediante la extracción de sus semióticas. A este proceso de utilización al máximo de la vitalidad animal, ella le llama renderización, el aprovechamiento y la reducción de las capacidades vitales de los animales para la producción del capital. Las materias animales han servido para la experimentación científica, para la demostración de la potencia de la energía eléctrica, para la creación de la película que permitió el cine y la fotografía y que hablar para la constitución de los límites que define el humano y hasta para la simbología de los estados-nación. Esta presencia molecular, transversal y constante hacen de la distinción animal y humano un ejercicio meramente racional, a la vez que hacen imposible separar el trabajo a los otros animales. No podemos obviar tampoco la transformación del cuerpo humano producto del consumo masivo de proteína animal que se dio en el pasaje del siglo XIX al siglo XX, donde el acero jugó un papel central. Esta transformación dietética produjo el cuerpo prioritario necesario para esta naciente manera de producir. De ahí en más, el consumo masivo de carne se convirtió en signo de salud y alimentación, en signo de fortaleza y vidibilidad. ¿Es el trabajo solo humano? Todo hace indicar que el trabajo es parte de un agenciamiento humano y en este participan vidas y otras entidades no catalogadas como humanas. Es posible que no podamos responder ni afirmativa ni negativamente la pregunta de si los animales trabajan. Quizá no sea lo interesante. La propia noción de trabajo como artefacto conceptual del excepcionalismo humano hoy está en crisis. Antropoceno, capitaloceno, tecnoceno son formas de delimitar y nombrar al conjunto de efectos éticos, políticos, ecológicos de la acción humana sobre el planeta en cierta medida un grito desesperado del antropocentrismo. No cabe en dudas que aún queda un largo camino por recorrer para quitar el trabajo de su preponderancia humana y pensar la acción transformadora de los mundos dietética, ética, técnica y política desde una perspectiva agencial, relacional y emancipadora. Bien, muchas gracias. Bueno, los aplausos de modo mudo, fantástico silencio. Bien, la idea de comenzar un poco con esta conversación, ahora tenemos la intervención de Juan Martín, si seguimos este orden alfabético que aparecía en el anuncio, el cartel, y así vamos de a poco componiendo este campo de problemas. Vale, buenísimo. Yo tengo una presentación para compartir, necesito que me habiliten. Ahí puedes compartir, esa. Ahí creo que, creo que ahí más o menos se ve. Bueno, muchas gracias Gonzalo por la invitación, la verdad que es un gustazo poder participar en esta ronda. y yo veo mi intervención acá como un espacio de aprendizaje y no lo digo como queda bien, porque la verdad yo no trabajo en este tema del trabajo animal. Entonces, realmente, ya con estos diez minutos de Gonzalo para mí fueron geniales, porque me parece que es un tema que está muy interesante para seguir explorando. Así que, nada, quería aprender un poco de las intervenciones siguientes y, bueno, yo aprovecho y comparto un poco los temas que he trabajado y algunas cuestiones en las cuales están involucradas los perros y que me han resonado con cuestiones del trabajo animal. Bueno, yo trabajo desde hace un tiempo con el tema de la casa la casa deportiva o la casa recreativa o deportivo recreativa en Uruguay. Básicamente, aunque he trabajado este tema también en otros lugares, trabajo en un equipo interdisciplinario donde, bueno, abordamos el tema desde el lado antropológico, pero también desde otros lados, enfatizando las cuestiones normativas, las distintas tensiones en torno a este tema, las distintas perspectivas y demás, siempre buscando promover el diálogo entre los diversos actores involucrados en este tema y buscar una mayor tolerancia de todo en torno en torno a todas estas aristas que atraviesan el tema de la casa. Bueno, ¿de qué hablo cuando hablo casa deportiva o recreativa? Bueno, es una casa que, digamos, se podría diferenciar de la casa de subsistencia, ¿no? que la casa cuyo objetivo principal es conseguir alimento, bueno, este es un tipo de casa que surge a comienzos del siglo XIX o, bueno, un poco antes también en contextos británicos y europeos, pero, bueno, gran parte del desarrollo se dio en el XIX con el establecimiento de algunos clubes de casa que empezaron a definir lo que se conoce como la ética de casa y la deportividad, ¿no? Este concepto de deportividad un poco a lo que apunta es a que la presa y el cazador tengan las mismas igualdades, ¿no? A controlar la tecnología de la casa para que la presa tenga posibilidades de escape. Obviamente esta frase de la igualdad de condiciones, bueno, creo que cae por su propio peso su inconsistencia porque para uno es cerrar un tiro y para el otro es morir pero, bueno, esto es un poco lo que está por detrás del espíritu de lo que es la casa deportiva. Bueno, hay muchos conflictos en torno a lo que es la casa deportiva. es una actividad que desde hace mucho tiempo pero más recientemente ha tenido muchos detractores más que nada por el tema también de la circulación de imágenes y el aumento de la presencia de las redes sociales y bueno, hay como todo un debate en esa arena, ¿no? y la casa del jabalí es un poco de lo que yo les voy a hablar en este trabajo fundamentalmente de la casa del jabalí en Uruguay. Bueno, ¿y por qué la casa del jabalí? Bueno, porque el jabalí es un animal no humano cuya población básicamente debido al calentamiento global ha aumentado mucho en los últimos años y ha tenido una gran dispersión en todo el mundo en algunos países donde se lo ha considerado una especie exótica invasora lo cual activa un montón de políticas de control y erradicación. Bueno, este aumento de poblaciones está generando algunos problemas en algunas ciudades europeas por ejemplo la presencia de jabalíes en espacios públicos el tema de los se rompen los lugares de basura ha generado también nuevas posibilidades de coexistencia nuevas formas de coexistencia que han sido realizadas en trabajos súper interesantes bueno el tema del aumento de los choques de auto por la mayor presencia de los jabalíes bueno, en definitiva en muchos países europeos fundamentalmente donde está aumentando más se lo está viendo como un problema y la principal razón es el tema de la transmisión de enfermedades y fundamentalmente específicamente es el caso de la fiebre porcina africana que la fiebre porcina africana es una enfermedad que se transmite entre jabalíes y cerdos domésticos entonces si un país detecta la presencia de este virus entonces lo que tiene que hacer no puede exportar más productos derivados de los cerdos entonces esto para muchos países es un problema muy grande más que nada aquellos que dependen de la industria o que la industria porcina tiene un fuerte componente en su economía entonces bueno y por otro lado es un problema transfronterizo entonces en el caso de Europa la autoridad sanitaria europea empezó a desarrollar un programa de erradicación o de usar el eufemismo de control poblacional de los jabalíes y entonces en ese marco empezó a tener alianzas con los cazadores por ejemplo los cazadores matan jabalíes como un hobby y la autoridad estatal tiene que salir a matarlos entonces bueno se dio esta alianza que es bueno después se generaron algunos conflictos yo hice un poco de trabajo de campo en Estonia y en Letonia y pude ver que por ejemplo hay conflictos éticos porque las éticas que promueven los cuerpos veterinarios europeos son éticas de erradicación y la ética de la caza no reduce la actividad cinegética a la muerte del animal o sea la caza involucra muerte pero no cualquier tipo de muerte y a veces una caza exitosa es una caza que no involucró la muerte entonces ahí se generaron distintas tensiones entre los cazadores y los cuerpos veterinarios porque por ejemplo algunos clubes de caza que promueven esta cuestión de la caza ética prohibían la caza de hembras pero los veterinarios pagaban 100 euros por hembra cazada entonces bueno ahí se generó esa tensión que fue bastante bastante grande bueno y a su vez también los cazadores alimentan a los jabalíes porque también quieren mantener cierta cierta población para poder practicar esa actividad que los nuclea entonces bueno eso también iba en contra de las prerrogativas de la EFSA de esta autoridad sanitaria entonces bueno se empezaron a generar varios conflictos que se hicieron públicos varias tensiones a nivel nacional pero también a nivel de la asociación digamos de la Federación de Cazadores Europeos que fueron bastante resonantes y esto tiene algunos contactos con el tema que yo les quiero traer ahora en torno a la caza de jabalí en Uruguay dos sistemas de caza que están bastante separados pero que están bastante conectados en cuanto a las consecuencias de lo que son las redes de bioseguridad internacionales porque vieron cuando van a un aeropuerto no dejan traer el jamón que traen de España bueno eso es parte de toda una red global de vigilancia sanitaria que está muy conectada y que ha terminado impactando en Uruguay en las formas de caza ok bueno el jabalí en Uruguay se introdujo a principios del siglo XX con fines de caza recreativa y bueno y en Uruguay también fue aumentando aumentando la población del jabalí y a medida que aumentó la población del jabalí también aumentó la caza del jabalí y se convirtió en la caza mayor más practicada en Uruguay y bueno la forma en la que se desarrolla esta actividad fundamentalmente es con perros y es una actividad que consiste en básicamente que va un cazador o dos o tres cazadores con una jauría de perros y un perro que es el perro rastreador va adelante de la jauría de los otros perros más pesados que son los perros básicamente perros dobo que son que su digamos su rol en la cacería es sujetar al jabalí y el perro rastreador va adelante y hasta que lo identifica entonces identifica el jabalí le ladra le ladra le ladra lo persigue le ladra hasta el jabalí se empaca deja de correr se da vuelta empieza a ladrar de una forma bastante particular y ahí llegan los otros perros que lo sujetan en una feroz batalla bastante bastante brava y ahí llegan después los cazadores y bueno y le dan muerte al jabalí o con un arma de fuego o a veces simplemente con un con un cuchillo yo tuve yo tuve la oportunidad de acompañar a varios cazadores en salidas a cazar en Uruguay y también en la Patagonia en Argentina bueno y pude vivir varias de estas cuestiones que han sido bastante interesantes y también este es un trabajo que empecé en el 2017 y hubo un proceso de cambio que les voy a contar ahora yo no soy cazador pero bueno pero si he participado en estas actividades acompañando a cazadores como parte de la metodología de observación participante que es una metodología muy particular de muchas ciencias sociales y humanas pero bueno específicamente de la antropología es una metodología muy poderosa porque podés conocer y acercarte a los problemas con distintos sentidos bueno en cuanto a la casa a la casa con perros hay una parte importante de la casa con perros es hacer el perro de caza como un perro se convierte en un perro de caza entonces hay distintas etapas en esto una es digamos adquirir o hacerse con el perro de caza no siempre se adquiere porque a veces hay perras de la propia jauría que al tener sus cachorros los van incorporando en la jauría de caza después hay un proceso de aprendizaje o de enseñarle que interviene el humano pero gran parte lo hace aprendiendo directamente de la propia jauría saliendo a cazar durante la propia salida a cazar con el perro y después hay una parte moldeado de los perros de los cuerpos de los perros y de los cazadores porque en ese entrenamiento constante los cazadores también tienen que salir también tienen que salir al campo también tienen que hacer grandes recorridas y como dicen ellos o como me han dicho varios empieza un proceso de afinamiento de los cuerpos yo soy bastante deportista y me ha pasado seguir a cazadores en salidas a cazar y no duro ni cinco minutos y enseguida me dejan atrás y yo quedo enredado así entre las ramas del monte y ellos como que fluyen a través de los matos y van con los perros adentrándose en la maraña de los bosques nativos bueno este entonces esta caza de jabalí con perros ha aumentado mucho desde que el jabalí se declaró plaga en Uruguay en el 82 y después hubo otra declaración como plaga para la agricultura entonces esto activó este dispositivo de digamos de de aumento de la necesidad de buscar el control de las poblaciones del jabalí por el estado uruguayo porque cada vez había más presencia de jabalíes cada vez se lo veía como una amenaza mayor para los para los para los sistemas productivos uruguayos y también para la fauna silvestre estas son las narrativas que básicamente lo categorizan desde ese lado por el lado más productivo y por el lado más de la conservación y se lo declara como una especie de caza libre ¿qué significa esto? que para cazar jabalíes no se precisa ningún tipo de autorización solamente si un cazador no usa un arma de fuego solamente necesita tener el permiso del dueño del campo para entrar al lugar y hacerla y salir a cazar si usa armas de fuego tiene que tener los permisos de caza pero no hay límites en cuanto a la a la a la cantidad de jabalíes que se pueden cazar ni la época ni nada de eso bueno en la medida que aumentó la caza de jabalí también aumentó digamos lo que los cazadores dicen un un empobrecimiento de su imagen social ¿no? entonces esto se dio por un aumento de los movimientos defensores de los derechos de los animales y organizaciones conservacionistas que bueno que se posicionan anti caza y entonces comienza a darse este debate que impacta bastante fuerte en cómo se auto perciben los cazadores y hace que empiecen a buscar nuevos nichos de alianzas para cambiar nuevos nichos de alianzas con el estado para cambiar su imagen pública y donde sean esas alianzas justamente en el marco de esas redes de bioseguridad globales en las cuales los cazadores empiezan a trabajar gratis para el estado empiezan a hacer servidores públicos del estado ok entonces ahí empieza a haber un proceso de domesticación de los cazadores con diversos cursos de formación sobre técnicas de caza sobre normativa distintos distintos tipos de cuestiones que apuntan a a que el colectivo de los cazadores sea un colectivo más organizado y bueno y controle mejor sus prácticas de caza y por otro lado empieza a haber una sustitución de tecnología se empieza a abandonar el perro y empieza a utilizarse otro tipo de tecnología ¿por qué se hace abandono del perro? primero porque los costos de mantenimiento de los perros son muy elevados estos son son cuestiones que yo les comparto desde lo que me han comentado a mí los cazadores por otro lado es una dedicación muy alta para mantener a los perros tienen que estar todos los días alimentándolos son complicados de mantener pueden atacar a las personas entonces no es fácil que le pidan a un vecino que vaya a darles de comer tienen que estar todos los días o se queden ni a vacaciones no pueden ir bueno generan un montón de problemas también hay problemas durante la enseñanza de los animales porque de los perros porque pueden salir a entrenarlos y pueden cometer un accidente y lastimar a otro animal o a veces durante la propia salida a cazar pueden cazar o lastimar animales que no son el objetivo de la salida a cazar bueno y después está todo este tema de las presiones sociales que llevan a que se genere este abandono al perro y por otro lado está el abaratamiento de nuevas tecnologías hay un abaratamiento de las miras térmicas y las tecnologías de largo alcance que generan una mayor eficiencia muertes más limpias lo cual y menos impactos en fauna no deseada esto genera ciertos puntos conceptuales de diálogo con las narrativas más animalistas y con las narrativas conservacionistas unas se centran más en el bienestar y en los tipos de muertes y los otros en los impactos en la fauna nativa o en la fauna que no es objetivo de la caza y bueno y además los cazadores empiezan a generar una sensación de profesionalización que empieza a cambiar esa imagen como servidores públicos eso además está asociado a cierto lobby que los cazadores empiezan a hacer a nivel de presidencia para lograr cambios en la normativa nacional que está asociado a esta mejora de la imagen de los cazadores como que ellos empiezan a hacer mejor su trabajo por decirlo de alguna manera sustituyendo la tecnología del perro por la tecnología de las armas de largo alcance y las miras térmicas y eso se ve retroalimentado por este cambio en los decretos de caza que promueve explícitamente la caza nocturna con miras específicas y eso además empieza a generar también problemas a la interna de los cazadores porque muchos cazadores empiezan a decir que eso no es cazar eso es matar entonces bueno se empiezan a generar estas tensiones que también se dieron en los contextos europeos que yo que yo estuve viendo que son propuestas que van en contra de esas ideas de la caza como van en contra de la deportividad de la caza bueno entonces un poco estas reflexiones finales del perro como un trabajador problemático en ese sentido que ha sido sustituido o que se está dejando de lado en la caza deportiva del Uruguay la caza de jabalí para pasar por el uso de las nuevas tecnologías esto está generando también ese abandono de lo que es hacer el perro de casa bueno esto se da un poco por todo este paquete de abaratamiento de tecnologías los problemas que dan los perros que también están moldeando algunas de las intimidades que configuran los entramados cinegéticos bueno esto es un poco lo que quería compartir con ustedes no sé si dije la palabra trabajo más allá del título pero bueno espero que sirva para hacer algunas reflexiones la dijiste perros desempleados que podemos luego discutir sobre eso bien bueno ahora vamos a a dar paso a María Fernanda es que estoy compartiendo sí estás compartiendo ponés reproducir y ya funciona un segundo que mi pantalla desapareció como estoy compartiendo desapareció bueno yo no veo lo que ustedes ven bueno es que está en la primera página del PPT ¿sí o no? sí si está en la primera está cerrado está abierto el documento no se ve el modo presentación se ve como viste con las cositas al costado sí claro Gonzalo yo te lo mandé por mail tú no puedes compartir por mí dejar de compartir yo comparto gracias no soy la más la más friendly con esto bueno igual voy hablando mi vale bueno primero gracias estoy esperando este momento hace mucho poder discutir con Uruguay aspectos del trabajo animal bueno yo soy Fernanda de Torres soy antropóloga trabajo en el INRAE en una sucesión de contratos postdoctorales como como muchos quizás y trabajo en la unidad en una unidad multidisciplinaria que se llama innovación y adentro tenemos un colectivo que se llama laboratorio animal que nos preguntamos tratamos de responder la pregunta de si los animales trabajan hemos extendido esta pregunta también a los microorganismos y a las plantas también formo parte de Plant Pop Lab que es un laboratorio que se pregunta si las plantas trabajan y qué y qué nos hace cómo nos afecta a quienes trabajan con esto dicho esto ah sos tú que tiene que pasar la página bueno entonces Gonzalo nos pregunta si los animales trabajan y yo tengo ganas de responder que sí y que no entonces que sí para mí trabajan los animales domésticos mientras que los animales salvajes no trabajan esto ya le da un marco el trabajo es social y es interespecífico siempre porque vamos a estar participando nosotros en la propuesta de actividades o tareas a realizar entonces se me ocurrió presentarles el ejemplo de de los perros patú que son los perros que trabajan con los pastores en la transhumancia y los lobos que en general la representación del lobo va a ser la libertad y bueno el mundo salvaje el mundo entre congéneres y mientras que que en general a los animales que participan que trabajan en la ganadería están reducidos un poco a la dominación a una relación un poco destructiva entonces en base a un trabajo hecho por Joteline Porchet que es quien construyó este Animal Slab y Le Criban que bueno es una estudiante doctorata que tuvo estudiaron la relación entre los perros patú y los lobos los compararon un poco pero sobre todo fueron a intentar explicar de qué se trata el trabajo que hacen estos perros pastores y lo primero que van a encontrar es que un poco asociada a las cosas que vos presentaste Gonzalo los perros patú van a construir una segunda naturaleza en el sentido marxiano a partir de las relaciones de trabajo que se establecen y van a producir nuevas competencias que son competencias sociales que aprenden que aprenden el trabajo y van a tener asegurados su territorio y su comida digamos gracias a este servicio que prestan mientras que los lobos a la idea de los lobos que son una manada que tiene un macho alfa que gobierna y esa es esa es la restricción no es muy justa las manadas de lobos son se parece más a una familia con muchos padres e hijos y varias generaciones y hay un orden jerárquico que va hacia los lobos hasta los machos y hasta las hembras más viejas así que la preocupación de un lobo va a ser sobre todo la seguridad y la alimentación y va a acceder a ello según el estatuto social que tenga al interior de su grupo el perro patú a diferencia del lobo no necesita no tiene el drama de la de la alimentación diaria no tiene tiene un territorio que va entre 200 y 300 tiene un territorio consecuente tiene sus sus otros perros patú con quienes coordina y trabaja y tiene su manada de ovejas con las que se identifica y establece lazos de confianza y a veces de compañerismo de amistad que permite la coordinación y la cooperación para el cuidado el perro patú va a defender los ataques del lobo a las ovejas lo que pasa en el perro este con este perro es que no hay una formación como en otros en otros oficios que cumplen los perros los animales domésticos no hay una formación para el trabajo hay una es un perro que se cría entre las ovejas vive 24 sobre 24 7 con ellas no todo el tiempo es de trabajo vamos a ver eso pero es un perro que está frecuentemente reducido como si fuera una competencia genética se esencializa sus capacidades y sus competencias mismo los ganaderos tenían mal a ver cuáles eran las tareas concretas cuáles eran las capacidades que tenía que movilizar y lo que encontraron fue que en realidad el aprendizaje es el resultado de una comprensión personal que tienen los perros de los objetivos de trabajo que se les proponen y así la cooperación con otros perros patú también en el enfrentamiento a los lobos también son parte de un aprendizaje digamos en la práctica del mismo trabajo el perro patú así construye esta segunda naturaleza este problema de esencialización que vemos por ejemplo los caballos que los caballos caminan no sé no podemos ver que los caballos que hacen paseos están trabajando están desarrollando están poniendo en movimiento capacidades y competencias que aprendieron en el trabajo porque se esencializa que el caballo lo que está haciendo ahí es caminar y siempre supo caminar y en realidad caminar con alguien en la espalda es algo que se aprende se aprende a caminar a trotar y a galocar con alguien en la espalda es un proceso de formación para el trabajo no nació sabiendo el caballo entonces y es frecuente ponerle también en la ganadería en Uruguay esencializar el comportamiento de los animales reducirlos a un funcionamiento no, todavía no a un funcionamiento como quien hace como un robot en el que en el que tiene una una estimulación un efecto y no una inversión subjetiva de su inteligencia y de su afectación para resolver las tareas que les proponemos ahora sí puedes cambiar entonces la domesticación de los animales es un es la prueba misma del trabajo en conjunto la creación de razas para cada especie en las que hemos con las que hemos trabajado tiene una relación directa con el tipo de trabajo que va a realizar la raza es la la expresión objetiva de un conocimiento del conocimiento ganadero pero además del objetivo de trabajar juntos en una dirección yo acá les puse un trabajo que hice con Martín Berges que es un artista plástico enorme de Uruguay que tuvo la gentileza de trabajar conmigo a elaborar a elaborar retratos que identificamos en la historia de la Jérefor a lo largo desde el siglo XIX hasta el siglo XXI y y acá les pongo les puse a Darwin ahí en forma de vaca porque Darwin aprendió muchas cosas de los ganaderos se escribía con ellos para comprender un poco la variación de las plantas y de los animales bajo la dominación de la domesticación y una de las cosas que a mí más me gusta que él escribió es su llama la atención sobre las tendencias y las modas diciendo que a veces las razas se crean concurriendo a gustos que son extremos y que a veces responden a la máxima utilidad o a caprichos o a gustos caprichosos del momento y entonces ahí podemos ver como abusos digamos tanto no sé yo ahora pienso en una vaca que hace doble músculo quiere decir que yo voy a vender mucho más carne de ese animal pero también podemos pensar en los gatitos japoneses creo que son japoneses que los los seleccionaron para que tenga cara de bebé toda su vida para que sea como un bebito gatito toda su vida hay atrocidades en en esto de la domesticación digamos puede haber si quieren el trabajo este muestra sobre la historia de la vaca y yo les puse ahí la vaca esta que está dada vuelta es una vaca que no tiene rostro es básicamente la vaca que surge con la modernidad y no tiene rostro porque no está pensada para tener ninguna relación es una es lo más parecido a una transformación a un robot o una máquina que transforma fotosíntesis en músculo pero bueno esto es algo que fue un horizonte tecnológico y no una realidad empírica pasemos a la siguiente entonces yo les voy a presentar dos maneras de entrar al trabajo animal que encontré entre los estudios animales que están cada vez más saturados porque al principio estaban a la moda ahora están saturados una es animal labor un poco es como que están discutiendo contigo Gonzalo una nueva frontera entre la justicia interespecífica ya dice bastante por dónde va a ir es de 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 Blatner Kudler y Kim Kamilika nunca me sale cómo se llama y el otro es también se llama animal labor que es la traducción que hacen a trabajo animal y al inglés una nueva perspectiva de las relaciones humano-animal y esta está hecha por el equipo en el que yo participo así que ahí va la ahí va la en el primero en el animal labor fue fueron las dos más o menos 2019-2020 se publicaron estas dos y están en las antípodas animal labor la frontera sobre la la justicia entre las especies lo que propone es establecer normativamente qué es lo bueno qué es un buen trabajo para los humanos y para los animales qué es un buen trabajo y a partir de ahí intenta construir cómo es la mejor manera de garantizar entonces crea proponen especies de de gente que va a interpretar a observar al animal y interpretar si está bien si está mal si está realizado o no porque bueno hay categorías que hay ellos tienen más de 40 definiciones de trabajo a lo largo de todo el libro o sea no es consistente y además la crítica que yo encuentro es que tienen solamente dos trabajos es una colección de paper y solo dos son empíricos todo el resto es especulación normativa digamos es lo que yo creo que debería ser el mundo y cómo creo que deberíamos organizarnos en resumen este trabajo lo primero que hace es sacar a todos los animales de la producción de alimentos de las granjas de la ganadería de todo y con ello además están en tendencia global respondiendo un poco a la a los nuevos a las nuevas tendencias y división del trabajo entre los grandes grupos de producción de alimentos como Cargill y otros que empiezan al mismo tiempo que está esta onda de publicación y que los animales los estudios animales crecen en esta perspectiva normativa se produce carne sin carne huevo sin huevo queso sin queso y toda esta línea nuevo mercado de carne de cosas que parecen carne pero no son pero le llamamos igual porque porque igual sigue teniendo valor la otra el trabajo bueno el trabajo que nosotros hicimos es un trabajo empírico que recoge que va a ir a ver qué es lo que pasa ahí donde el trabajo tiene lugar digamos y entonces hay un trabajo sobre el cine hacer como si hacer como si yo tengo una emoción para representar en el cine trabajaron con osos y no me acuerdo que otra especie con los perros guías con los perros militares con los caballos de carreras y bueno y otras especies este el libro este estuvo está prologado por Christophe de Jou que es un psicólogo creo que también es psiquiatra que trabaja en psicodinámica de trabajo y digamos que esa es la herencia que nosotros vamos a adoptar para poder comprender si los animales trabajan o no voy a pasar a la siguiente bueno se me fue la idea del trabajo la psicodinámica del trabajo y que y que nosotros vamos a traer para entender si los animales trabajan o no es el concepto de trabajo vivo o sea hay un hay un trabajo prescrito que es el que se debe hacer y y el real que es una resistencia digamos a a esta a este trabajo prescrito y en esta brecha que se crea entre lo real y lo prescrito es donde las personas los los participantes digamos las personas y los animales deben invertir su subjetividad y su inteligencia para resolver las mejores las mejores las mejores soluciones para alcanzar el objetivo que está que está propuesto entonces observar y describir es es vital para poder entender qué es lo que está pasando pero además ir a hablar con quienes trabajan directamente con los animales para ver qué es lo que les da cómo es qué les da trabajar con los animales y entonces también es importante ver un poco Martín lo pasó ahí con los perros de casa cuál es cómo se hace el reclutamiento cómo elijo por ejemplo los caballos para el trabajo de ganadería o para el trabajo de paseo lo primero que voy a elegir es que tenga interés por el vínculo con los humanos si no tiene interés ya no ni siquiera se le propone hacer el trabajo después tiene que tener interés por ejemplo por los toros acá cuando yo trabajé en Camargo o por las vacas y los toros en Uruguay entonces hay un proceso de reclutamiento en el que se tiene que manifestar el interés después hay un proceso de formación para el trabajo de educación hay una carrera que tiene un inicio y tiene un fin y hay un fin de vida luego y hay un tiempo que es un tiempo que no es de trabajo o sea las condiciones de vida y las condiciones de trabajo todo eso digamos que va a estar sobre la lupa para poder entender si los animales trabajan yo acá les puse una foto de una experiencia que hicimos el año pasado yo sigo trabajando entre el arte y la ciencia y acá esto es una propuesta de una bailarina coreógrafa que ella ya había bailado para los lobos en el en el zoológico de París y nos propuso bailar para las vacas como yo soy antropóloga la curiosidad es si las si las vacas les interesa o no me parece bien pero no me no me sacía lo que lo que hicimos fue preguntarnos cómo afecta a quienes trabajan con las vacas asistir a a la danza a las vacas y en realidad breve lo que nos pasó fue que los técnicos que trabajaban en una estación experimental los técnicos que trabajan todos los días que son como los peones digamos de la estación experimental en la relación que tienen con los animales cuando le preguntábamos qué es lo que hacían describían el trabajo prescrito tengo que ir a buscar tengo que ir a atraer tengo que llevar tengo que separar tengo que agrupar y tenía muy mal a nombrar otras cosas pero que estaban en el aire y no podíamos a cada intervención que duraba cuarenta una hora cada intervención que hizo Luna en la pradera con las vacas ahí ella volvía y nos decía un poco su intención cómo construyó la danza y qué sentimos nosotros y poquito a poquito los trabajadores empezaron a a manifestar a dejar salir las emociones y el lazo sutil que los une y que está en el trabajo y aún más ahí entre la contemplación y la producción que vos proponías como discusión los trabajadores terminaron realizando ellos mismos la importancia de la contemplación para realizar un buen trabajo en el Uruguay se llama recorrer y es un trabajo que está bien denostado que piensa se piensa como un trabajo sin mucha que es más bien un paseo a caballo y en realidad es un trabajo en la contemplación implica no solamente una observación sino una sumergirse en la realidad en la que están los otros y compartir este espacio y eso permite tizar lazos sutiles de comprensión y comunicación es como si se abriera lo que le permite al trabajador reconocer inmediatamente problemas perdón voy a abrir la mitad disculpe le permite al trabajador identificar rápidamente los problemas perdón así que este trabajo en concreto que parecía muy locochón porque todos nos reíamos mucho al final hizo salir una dimensión emocional que si bien la conocíamos no sabíamos cómo hacerla salir y más aún no nos habíamos preguntado cómo nos afectaba a nosotros participar de esto y así como Martín en el ejercicio que habíamos hecho de los retratos de las vacas me había permitido imaginar como imaginan y ruminan los ganaderos las vacas este ejercicio que me permitió un perro que puede abrir puertas que me permitió este ejercicio me permitió tocar de dedo como se dice en francés las emociones que están asociadas a estar con los animales básicamente desbordamos de gratitud en grupo y toda la unidad experimental que participó en la experiencia había sentido que en su corazón se había agrandado como el de una vaca básicamente esta era la sensación con esto que quiero decir la ganadería por ejemplo en el que las vacas van a trabajar las vacas saben cuando uno llega las vacas la población bovina se enseña a los más viejos a los más chicos cuáles son los ritmos cuáles son las tareas cuando uno va a ir a buscar lo que yo hice para mi doctorado que iba a buscar las vacas con el peón del campo las vacas a veces estaban ya prontas en la puerta diciendo dale vamos a cambiar para comer al lado y para facilitar que todo sea más fluido porque el trabajo a fuerza y donde la dominación es la clave también existe pero lleva mucho más fuerza más trabajo y más desgaste en general ¿te pasas la siguiente por fin? bueno entonces acá dice la colección un poco de los de los animales que yo entre los que yo estoy para describir el trabajo en general estoy en lo más controversial que es la corrida camarguesa que está acá que en general nadie la conoce porque no es la corrida española no tiene nada que ver pero bueno bueno ahí tienen todos los los oficios pero antes de terminar lo que yo lo que yo les quería decir y un poco volviendo a traer a de Schuch porque además me parece que en este en este contexto tiene mucho más sentido traer a Christophe de Schuch que a María Fernanda él una de las cosas que a mí más me gusta es que esta idea de trabajo como verbo trabajarse en este sentido de trabajo o de definición de trabajo recíproco o trabajo humano que propone Marx es la de hacerse a sí mismo y yo creo que los animales también se hacen a sí mismos en realidad producen horizontes de animalidad que nosotros en los que nosotros contribuimos a producir así como ellos contribuyen a la producción de horizontes de humanidad cómo lo hacen con sus cuerpos y con las relaciones afectivas y sutiles que pueden establecer con nosotros y el trabajo en ese caso así como puede ser una oportunidad para reducirse y destruirse el trabajo también puede ser una posibilidad de aumentarse el trabajo también puede ser una posibilidad de amor propio y a los otros es una apertura obligada al mundo y a los otros y entonces lo importante para mí no es buscar como hizo este trabajo que yo les mostré de Blatner y otros censurar trabajos trabajos porque además creemos que el proyecto político es sacar los animales de nuestra vida y creemos que eso es la reducción y la pobreza empobrecer nuestro mundo el trabajo también puede ser esta posibilidad de crear de crear horizontes de humanidad ampliados pero también de animalidad y de vegetalidad no es la misma la vaca que yo les mostré la animalidad que produce una vaca considerada como un robot por ejemplo una vaca en producción intensiva de leche no es lo mismo lo que se puede crear que si yo me abro a pensar que además es un ser desintiente que no está respondiendo como un robot la implicancia de esto en general es reconocimiento no solamente reconocimiento a quienes trabajan con los animales sino a los animales en sí al lomo de caballo criollo se hizo la patria bueno deberíamos recorrer un poco también por ejemplo todos los trabajos que realizan los caballos en Uruguay y ver que hay algunos que son posibles que son buenos para el mundo equino y otras que no tanto pero además digamos sacar los velos porque la sensación que yo tengo es que esta idea de modernidad en los animales domésticos ha hecho animales sin rostro sin expresividad sin emoción y entonces la persona que está en trabajo con ellos está igualmente reducida está igualmente silenciada entonces al levantar los velos de qué es una vaca o qué es un perro levantamos también digamos complejizamos también las competencias que deben tener las personas que trabajan con estos animales claramente la discusión sobre la calificación o no de los peones de campo en el 2008 y 2009 cuando estaban los consejos de salarios tenía que ver con esto con la idea de que las vacas se hacen solas que son unas cosas que no se mueven que no piensan que no tienen ningún registro sensible y por lo tanto las personas que trabajan con ellos tampoco entonces el empobrecimiento es general y finalmente lo que mejora es la comunicación la comunicación entre este mundo urbano que desconoce absolutamente la realidad del mundo rural y que extrapola a veces las condiciones de existencia de un animal de compañía a todos los animales domésticos o a todo el trabajo animal la crisis ecológica en la que estamos parece ser una crisis de desconexión una crisis de sensibilidad y lo que traemos con esta perspectiva de entrar por el trabajo y por la dinámica del trabajo creemos que permite reencantar el mundo o por lo menos retomar la sensibilidad que había estado silenciada bueno esto era más o menos lo que yo les quería compartir luego puedo responder porque tengo pila de trabajo empírico sobre muchas cosas diferentes pero no quería ocupar muchas gracias María Fernanda ahora le damos el turno a Rubén buenísimo bueno en primer lugar agradecerte Gonzalo la invitación para mí es un gusto volver a reencontrarme con Uruguay donde estuve el año pasado muy a gusto y poder compartir un poco estas reflexiones en torno a trabajo animal o no entonces bueno mi presentación va a tener más que ver con una mirada más histórico genealógica si se quiere y con algunas provocaciones como veis voy a compartir ¿lo veis? sí perfecto bueno como como Gonzalo ha comentado antes yo vengo trabajando desde hace bastante tiempo en en la cuestión del simio y en su papel como figura de identidad y alteridad en la producción de la subjetividad moderna es un poco a lo que en lo que yo he venido trabajando en estos en estos años no obstante se abalanzaron sobre el simio el cual tras haberse defendido valientemente fue reducido y atado uff exclamó Pencroft bueno y ahora ¿qué hacemos con él? convertirlo en nuestro sirviente respondió Herbert y el joven no lo decía totalmente en broma pues había el partido que se puede sacar de la inteligencia de los cuadrumanos los colonos se acercaron al simio y lo miraron atentamente pertenecía a esa especie de antropomorfos cuyo ángulo facial no es sensiblemente inferior al de los australianos y los otentotes era un orangotán y como tal no tenía ni la ferocidad del papión ni la irreflexibilidad del macaco ni la falta de higiene del tití ni los accesos del papión ni perdón ni los accesos de impaciencia del mono de berbería ni los malos instintos del cinocefal esta familia de antropomorfos presenta muchos rasgos que indican la presencia de una inteligencia casi humana empleados en las casas pueden servir la mesa limpiar las habitaciones ocuparse de la ropa limpiar los zapatos manejar hábilmente el cuchillo y el tenedor e incluso beber vino también como el mejor sirviente de dos pies y sin plumas es sabido que Buffon tuvo uno de esos simios el cual le sirvió con gran fidelidad y celo durante mucho tiempo bien la cita que os acabo de leer pertenece a la isla misteriosa una novela de Julio Verne publicada por primera vez entre 1874 y 1875 en el magasín de educación y recreo y refleja bastante bien algunas de las cuestiones relativas al conocimiento de los monos antropoides en el siglo XVIII a pesar de que está escrita a finales del siglo XIX la importancia del ángulo facial como medida antropométrica y el racismo asociado a la misma el intelecto de los simios que los aproxima al ser humano incluso una referencia directa a Buffon quien trabajó con uno de estos o estudió a uno de estos animales el Yoko y es reconocido como uno de los grandes expertos digamos del siglo XVIII en esta materia pero además se nombra algo que llama poderosamente la atención la posibilidad de convertir a estas criaturas en fieles sirvientes para que pudieran realizar ciertas tareas domésticas este fue un tema nuclear en las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del siglo XIX especialmente en el seno del imperio británico y la Francia por revolucionaria de hecho autoras como Silvia Sebastiani han planteado que el debate acerca de la esclavitud y la abolición de la misma fue centrar en la búsqueda de similitudes y diferencias entre simios y humanos esta controversia sería por tanto muy anterior a la relativa a los orígenes de la humanidad desarrollada ya en el siglo XIX dentro de un contexto transformista y pre-darwinista simios y personas esclavizadas estaban relacionados entre otras cuestiones por ser considerados como dos condiciones dentro de una definición inclusiva del hombre muy propia de la ilustración en este sentido hubo dos jueces antiabolicionistas que tuvieron un papel muy destacado como defensores de este argumento y cuyas ideas nos sirven para comprender la importancia que tuvo esta cuestión en la segunda mitad del siglo XVIII James Barnett más conocido como Lord Monbodo fue un filósofo y filólogo escocés que ejerció como juez y que vio en los denominados orangutanes que era un término genérico utilizado en la época para definir a todos los monos antropoides la encarnación del hombre primigenio siguiendo los planteamientos de Jean-Jacques Rousseau en relación con la existencia de un estado humano presocial Monbodo utilizaba el término hombre mono para referirse a los grupos humanos que habitaban en las selvas y este argumento le servía para enfatizar la supuesta distancia histórica que existía entre el salvaje y el hombre civilizado aunque sin embargo no llegaba a considerarlos como especies distintas a diferencia de lo que afirmaban otros coetáneos suyos como por ejemplo Henry Hong conocido como Lord Games Monbodo más bien aproximaba a los simios a la condición humana deberíamos concluir dice Monbodo que los orangutans son hombres y de hecho según mi parecer no son tan inferiores a los americanos en civismo y cultura como lo fueron para nosotros algunas naciones de América cuando descubrimos por primera vez ese país en sus dos obras más relevantes del origen y el progreso de las lenguas y metafísica antigua escritas entre mediados de la década de 1770 y 1799 que fue la fecha de su muerte Monbodo apeló al conocimiento de los antiguos especialmente a los griegos como Horacio o Aristóteles para reflexionar sobre la definición de hombre en concreto prestó atención a la definición aristotélica de esclavo natural es decir al hecho de que hubiera hombres que por su naturaleza o condición fueran esclavos frente a otros que estaban designados para gobernarles Coetáneo de Monbodo el historiador Eduard Long fue un colon inglés establecido en Jamaica que se basó en la supuesta similitud entre el orangután y el negro para justificar la práctica del esclavismo dentro del imperio británico para Long ese hombre mono del que hablaba Monbodo estaría más bien encarnado en el negro que tenía que ser esclavizado atendiendo a su animalidad al tiempo que aumentaba la distancia entre grupos humanos Long estrechaba la brecha entre humano y animal en su sistema jerárquico el simio fue colocado en una posición especial que se constituía como el eslabón palpable que une la raza humana con el cuadrupeo no solo en el exterior sino también en su cualidad intelectual a través de la gradación de los simios llegamos a la especie del orangután que tiene algunos parecidos triviales con el simio pero un fuerte parecido con los seres humanos en distintos aspectos como el semblante la figura la estatura los órganos la postura erguida las acciones o movimientos la alimentación el temperamento y la forma de vida el esclavista británico consideraba que el conocimiento de la época sobre el cerebro de los simios no permitía saber si era posible que fueran educados hasta el punto de que se produjera una inversión de roles entre ellos y algunos grupos humanos como los llamados otentotes sin embargo Long tenía una opinión favorable al respecto dado que según él poseían los órganos necesarios y seguramente emitían un lenguaje más o menos complejo que les permitiría comunicarse entre ellos el esclavista describía al orangután como una criatura una criatura sui generis que mostraba un alto grado de apego social capacidad para expresar dolor compasión y sentido de la vergüenza de un modo muy similar al de los humanos combinando de esta manera los estereotipos tradicionales y la nueva ciencia del hombre Long abolió todas las distinciones entre los simios y los africanos negros y sentó así las bases para una filosofía racista popular que servía de justificación para el sistema esclavista la esclavitud era la mejor oportunidad para que los africanos a través del trabajo pudieran recibir una educación que permitiera iniciarlos en la sociedad civil el colonialismo británico podía ser visto entonces como una empresa benévola que ayudaba a sacar de África a África de la barbarie y brindaba a los negros la oportunidad de poder educarse a través del trabajo por su parte el eclesiástico y político francés Emmanuel-Joseph Seyès autor del texto que es el tercer estado y portavoz de los intereses de la burguesía en la época pre y post revolucionaria planteó en su texto Esclavos un manuscrito no publicado del que se desconoce la fecha la posibilidad de poner en marcha una utopía racial basada en la creación de seres híbridos a partir de simios y humanos con el fin de desarrollar una sociedad basada en dos grandes grupos diferenciados en primer lugar los productores ingleses inteligentes perdón los ciudadanos blancos y los instrumentos de esa producción que serían estos híbridos esclavizados estos se distinguían a su vez en función del tipo de simio con el que se hiciera el cruce surgiendo así grandes criaturas dotadas para el trabajo duro otras de tamaño medio para las tareas domésticas y unas terceras pensadas más bien como mascotas a estas tres razas híbridas si y es les sumaba una cuarta los negros que los comandarían entrenarían y responderían por las otras tres estas ideas tuvieron también eco en las novelas de la época como es el caso de Melincourt escrita en 1817 por Thomas Love Peacock en ella siguiendo el pensamiento de Monbodo a quien el autor citaba explícitamente un simio llamado Sir Otan Atut llega a postularse como candidato al parlamento británico esta obra se enmarca dentro del debate sobre los derechos de los animales que tuvo lugar en el periodo revolucionario de la segunda mitad del siglo XVIII y que además estaba muy relacionado también con la abolición de la esclavitud y con la defensa de los derechos de las mujeres cuestiones ambas defendidas por Pico Melincourt forma parte de lo que podría considerarse incluso como una tradición narrativa que gira en torno a la transformación de un simio que alcanzaba un estatus humano y que se prolonga hasta nuestros días dentro de esta tradición se encuentran obras como Isur de Leopoldo Lugones informe para una academia de Kafka El planeta de los simios de Pierre Boulet o un poco más recientemente y desde un planteamiento sarcástico la película Human Nature de Michel Boulet En relación con la consideración de los simios como posibles esclavos cabe destacar una obra previa muy ilustrativa de estas ideas de la época escrita por el escritor alemán Johann Gwifred Schnavel y publicada por primera vez en 1731 La isla Feidenburg es una novela que narra el desarrollo de una comunidad utópica y alejada de los vicios de la vieja Europa en una isla remota En un primer momento la isla es colonizada por españoles católicos que sucumben al emparejarse con las simias que probaban el lugar y finalmente perecían Tiempo después la isla vuelve a ser colonizada pero en esta ocasión por una reformista holandesa y un alemán luterano que establecen una próspera comunidad valiéndose del trabajo de los simios a quienes se esclavizan y utilizan para realizar trabajos agrícolas y como animales de tiro Una de las ideas centrales de esta novela parte de la leyenda javanesa de que estos animales eran capaces de hablar pero se negaban a hacerlo por miedo precisamente a ser forzados a trabajar En la década de 1730 el astrónomo neerlandés Peter Kolbe que fue enviado al Cabo de Buena Esperanza planteó una idea similar en relación con los llamados otentotes Este discurso tuvo dos consecuencias claras en un momento en el que el número de africanos esclavizados se había incrementado exponencialmente En primer lugar confirmaba la idea de que los pueblos salvajes eran reacios a trabajar y en segundo sugirió que los orangutanes eran más inteligentes porque a diferencia de ellos habían conseguido evitar la esclavitud gracias a su silencio En el siglo XIX la relación entre simios y esclavitud volvió al debate público pero de un modo un poco diferente a como lo había hecho en el siglo anterior Diversos autores como el divulgador científico y socialista utópico Víctor Munier contemplaron la posibilidad de poner a trabajar a los simios antropóides dadas sus características anatómicas y sus capacidades imitativas como una posible solución para la emancipación de los trabajadores occidentales suprimiéndose así la explotación del hombre por el hombre Por supuesto Munier no tenía en cuenta otras poblaciones humanas a las que consideraba tan primitivas como los simios Esta idea la expuso en su extensa obra de casi 400 páginas y no muy conocida Los simios domésticos Un tratado sobre la domesticación de estos animales con una profunda carga racista y colonial Además inspirándose la teoría enunciada por Friedrich Engels según la cual el trabajo habría tenido un papel central en la evolución del mono al hombre a través del desarrollo de la mano y la repercusión que esto habría tenido en el surgimiento del lenguaje y de otras características orgánicas planteaba que la explotación laboral podría hacer que estos primates se educaran y se humanizaran Munier proponía que podrían crearse estaciones zoológicas en África donde se entrenase a estos simios estableciendo una separación del trabajo por géneros Los machos podrían desempeñar trabajos como guardas jardineros o marineros mientras que las hembras podrían servir como enfermeras cuidadoras o desempeñando labores domésticas a pesar de que las ideas de Munier de Lormo Monbodo o Eduard Long nos pueden parecer actualmente un tanto bizarras lo cierto es que de una u otra forma se pusieron en práctica atendiendo a la condición que empezaron a tomar los simios como operadores antropológicos a partir de la segunda mitad del siglo XIX más allá de su explotación y exhibición en zoológicos o en la industria del espectáculo cuestiones que comenzaron ya en el siglo XVIII su condición como una suerte de fósiles vivientes de nuestra especie ha hecho de ellos también sirvientes de la ciencia por utilizar el término empleado por el psicólogo comparado Robert Yerkes en la década de 1940 en este sentido dado que supuestamente su estudio permitiría conocer la filogénesis de nuestras propias capacidades y comportamientos han sido empleados nunca mejor dicho como recursos coloniales tanto en el ámbito de la psicología comparada como en la industria biomédica y militar por lo tanto la pregunta en este caso sería más bien para quién trabajan los simios y cuándo van a revelarse esto es un poco lo que os quería comentar a modo provocativo muchas gracias Rubén en primer lugar agradecerles agradecer los trabajos agradecerle a Gonzalo por la invitación y bueno y que esta temática esté hoy acá o sea que podamos estar discutiendo acerca de esta cuestión que pocas veces es introducida en el ámbito académico por lo menos acá en Uruguay o sea como me parece como sumamente relevante que podamos estar discutiendo sobre estas cuestiones que bueno que para mí tienen que ver con un compromiso epistémico político voy a compartirles lo que estuve pensando a raíz de la pregunta que nos sugería Gonzalo y sobre todo a raíz de la imposibilidad de responder a esta pregunta o quizá de contestar creo que lo que voy a intentar sí es responder en esta acepción que Haraway otorga de la habilidad de dar respuesta las preguntas no piden ni explicación ni elucidación son enigmas es decir comienzos de historias que ponen a trabajar a aquellos a los que convocan dice despre y con ella me dispongo al trabajo la pregunta que nos convoca ¿los animales trabajan? ¿puedo obrar como desestabilizadora de los binarios humano-animal cultura-naturaleza trabajo-explotación suscitando historias otras que desarticulan las dicotomías modernas infectada por las epistemologías feministas y los estudios multiespecies propongo un trabajo simpoético guiado por la duda y el rastreo como método para provocar implicancias inusitadas trabajar con la pregunta sin contestar sino responder he ahí mi apuesta pensar con ese sintagma como matriz generativa de nuevos relatos y preguntas que abren apuestas a seguir con el problema en narraciones multiespecies para tomar esa expresión tan atinada como provocadora de Jaraula introduzco entonces tres momentos para problematizar la cuestión del trabajo animal a fin de producir una narrativa escurridiza e inasible fragmentaria y relacionada primer momento el animal un imposible Derrida denuncia la imposibilidad de referirse al animal como categoría unitaria aduciendo que este pseudo concepto el animal se inscribe en una tradición filosófica y en un discurso de la dominación falocéntrico que inicia una primer violencia dirigida a los animales esta nominación produce una animalidad homogénea que nega toda diferencia entre los animales mientras los despoja de los atributos supuestamente humanos al tiempo que priva a lo humano de toda animalidad este pseudo concepto instaura al animal teorético aquel objetivable que puede ser visto pero no ve Derrida propondrá el término carnofalogocentrismo para designar esta tradición falogocéntrica propia de una violencia epistémica heredera de la filosofía cartesiana basada en el sacrificio el sacrificio no solo la excepcionalidad humana del no matarás y la negación del crimen contra otras vidas sino como la imposibilidad de considerar otras corporalidades como capaces de dar respuesta este carnofalogocentrismo visibiliza la sacrificialidad en su vertiente carnívora y en su expropiación de lo viviente por el hombre de lo que se trata es de una noción de sujeto dominante representada por el hombre con mayúscula caracterizado no solo por lo que come carne sino por lo que incorpora e introyecta en la reapropiación de otros la deconstrucción dirá que me importa aquí debería anunciarse también en nombre de otra historia de otro concepto de historia y de la historia del hombre así como de la razón sigo este hilo para componer junto a Haraway esto que ella ha dado en llamar narración multiespecie para seguir junto a Despre las matrices narrativas en una generación de historias que se producen mutuamente a fin de contribuir a la creación de un mundo más amable e insólito aquel que en la promesa de los monstruos Haraway llama un lugar otro en manifiesto de las especies de compañía Haraway introduce la coevolución como constitutiva los seres no preceden a sus relaciones dice esto marca una forma de dirigirse a lo vivo donde el excepcionalismo humano es deshecho por relaciones multiespecies de cooperación inesperada esta apuesta es acentuada en seguir con el problema generar parentescos en el chuturuceno donde la cohabitación en el chuturuceno espacio-tiempo una densidad necesaria para inventar otras formas de vivir y morir bien será preciso entonces seguir con el problema inventando nuevas formas no inocentes de afectarnos para cohabitar en el capital océano como esta noción de cohabitar de Dominique Lester Haraway se sumerge en las humusidades de compost para generar con otros modos de existencia pensar debemos debemos pensar dirá recordando Virginia Woolf quizá sea importante señalar que para Derrida el pensar comienza allí donde el animal nos mira nos concierne un último deslizamiento será necesario para continuar con el problema la dicotomía muerto-vivo vuelvo para esto a Vincian Depré lo que los muertos nos hacen hacer la agencia otorgada a los muertos genera un giro en el relato que no será sin consecuencias para las existencias que hoy nos convocan volveré a este punto en el último apartado ahora bien lo animal mira la noción misma de lo humano al menos en la acepción de sujeto moderno para pasar a un registro relacional el cuerpo como ficción somatopolítica según Preciado da un vuelco al pensamiento moderno que sostiene unidades anquilosadas en discursos verdaderos las ficciones son por tanto elementos vivos cuerpos con agencia de afectar y afectarnos de esta manera el devenir con otras especies humanas y no humanas vivas y no vivas maquínicas y orgánicas se vuelve una realidad otra constitutiva de nuestras vidas quiero hacer una aclaración antes de continuar seguiré manteniendo la noción del animal a pesar de los señalamientos que hasta aquí presento a modo de estrategia política en el entendido que nos ofrece Anaí González dice la cuestión animal es una instancia estratégica para deconstruir las producciones sacrificiales y normativas de lo humano así como para poner en juego apuestas ético-políticas heterogéneas y situadas que enfrentan las jerarquías diferenciales sobre las formas de vida segundo momento la precariedad como norma retomando el concepto de precariedad de Butler Anaí González propone pensar las corporalidades a partir de dicha premisa dice el sujeto humano en tanto ideal hegemónico tiene a su reverso un ámbito de discontinuidad a saber una zona de inhabitabilidad donde emergen los cuerpos invivibles abyectos e impensables dichos cuerpos invivibles ocupan uno de los polos que Wolf ubica en una cuadrícula de especies la cual establece una gradación jerárquica de lo viviente ordenada por el binomio humano-animal en un lado de la cuadrícula se encuentra el animal animalizado para la cría la domesticación el amaestramiento y del otro lado el humano humanizado el ideal hegemónico en el entre ubicado de los intersticios de ambos polos se sitúan los humanos animalizados mujeres indígenas negros desviados y los animales humanizados los familiares perros gatos los que están acá de esta manera nos encontramos con animales animalizados animales humanizados humanos humanizados la precariedad obra por tanto como parámetro de habitabilidad de vivibilidad de una existencia y no otra en este sentido la animalidad y la humanidad se tornan contingentes así como ya no es posible hablar de los animales al menos desde las advertencias de Derrida será preciso cuestionar la dimensión del trabajo y la explotación desde una mirada antropocéntrica perdón cuestionar lo antropocéntrico del trabajo y la explotación así la nominación de trabajo animal así como su contrapunto de explotación animal suscitan acaloradas discusiones en torno de la agencia de lo animal en estas prácticas productivas los discursos activistas antiespecistas y los estudios multiespecies conviven en una tensión que marca un nudo problemático mientras el activismo antiespecista denuncia la explotación animal como forma de sometimiento y despojo de lo vivo los estudios multiespecies han generado narrativas de colaboración y agencia entre los animales humanos y no humanos lejos de querer responder a estas tensiones y a la pregunta que da inicio a nuestra mesa me interesa detenerme en el carácter de descentramiento y de dislocación de una mirada antropocéntrica referida al trabajo como exclusividad humana esta pregunta ¿los animales trabajan? abre una posibilidad a considerar a un otro en su especificidad y su diferencia radical al tiempo que habilita a pensar la explotación humana y animal como parte de un compromiso relacional de precariedad existente me interesa además resaltar la importancia de los aportes de Jocelyn Porcher a la luz de la especificidad de un conocimiento que aboga por lo situado la importancia de otorgar agencia a ciertas colaboraciones multiespecies que corren a lo animal del lugar de víctima me parece una importancia necesaria para generar historias de la atención a la relacionalidad donde lo humano pierde lentamente su excepcionalidad esta cuestión de la víctima me interesa puntualmente además porque bueno yo trabajo principalmente en lo que tiene que ver con violencia violencia de género y la cuestión de la víctima constriñe y es un problema justamente para para el abordaje de las salidas de estas situaciones entonces me parece que acá esta conceptualización me parece muy potente pero me interesa como detenerme en esta imposibilidad de poder responder esto creo que Fernanda planteaba esta diferencia entre los animales y la posibilidad de ver cooperaciones o no no obstante considero todavía importante problematizar la noción de trabajo en función precisamente de las relaciones de poder que producen la precarización de sus participantes en este sentido los estudios multiespecies principalmente harago y despre otorgan en mi parecer otra forma de seguir con el problema una manera de prestar atención a las relaciones constitutivas según la OIT el trabajo se define como conjunto de actividades humanas remuneradas o no que producen bienes o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos además del antropocentrismo que implica esta definición me interesa reparar lo siguiente produce bienes o servicios ¿qué significa por tanto ser el bien que se produce? no producirlo sino serlo al punto que el trabajo humano que se realice con aquello que es el bien puede implicar la muerte es allí donde la noción de explotación aún me resulta necesaria para problematizar esta tensión entre trabajo y explotación propongo seguir un hilo y para esto me sirvo el método del rastreo trabajado por Baptismo Rizó y sus maneras de prestar atención una atención otra que compone de formas inesperadas rastrear dice es aprender a detectar las huellas visibles de lo invisible o incluso es transformar algo de lo invisible en presencia tercer momento hablar porque se tiene el ala rota como todos pero algo diferente comienzo con esta frase de Fernando Barrios referida a una ética de la enunciación una ética que compartimos que nos ha sido dada por el campo queer y que refiere a no hablar por otros sino con los otros a hablar solo y únicamente de lo que nos concierne así compongo con el ala rota en 2018 recibo un golpe el golpe de la materialidad de las palabras importa qué materias usamos para pensar otras materias importa qué historias contamos para contar otras historias nos enseña y el horror del relato se llena de vergüenza vergüenza no como moralismo culpabilizante sino como método la vergüenza es un estímulo para repensar y recrear de por vida las propias responsabilidades dice Haraway pienso así en el potencial de la vergüenza y la responsabilidad en la acepción que Haraway le otorga al término la habilidad de dar respuesta no se trata de retomar la vergüenza y la culpa para dar una marcha atrás sino recuperar su potencial crítico nos dice Fernando Barrios escribo entonces avergonzada herida torciendo los afectos para volverlos potencial epistémico escribo desde la vergüenza de lo heredado en el sentido que Despre le diera una herencia se construye se transforma siempre de manera retroactiva nos vuelve capaces o no de algo distinto o simplemente continuar exige que seamos capaces de responder a y de responder por aquello que heredamos hacer historia es reconstruir fabular de tal manera que se ofrezcan otras posibilidades de presentes y de futuro en el pasado voy en busca de aquello que horroriza lo abro aún es blanco y pulcro inmaculado continúa suave y liviano leo en su etiqueta made in china así comienza el rastreo inicio un trabajo con los gansos con el dolor y la muerte y con sus trabajadores les humanes para desestabilizar lo que Despre llama las prácticas del olvido aquellas por medio de las cuales desconocemos los procesos de sufrimientos que se esconden detrás de nuestro consumo mi acolchado el de niña deja su forma industrial para convertirse en duelo junto a Fernando Barrios y Fernando López Laje como curadores comienza lo que sería una instalación de arte contemporáneo presentada en cohabitaciones que fue el nombre que se le dio a la muestra que es su segunda instancia voy a compartir para mostrarles un poco este trabajo de la obra y con eso poder seguir problematizando ahí se ve mi computadora les voy a preguntar si se escucha perdí el sonido acá te escuchas así de la Bueno, esta obra entonces surge de un relato que, no lo tengo acá, pero que es un relato que me cuenta una persona que supone que a mí me puede interesar, eso también me parece interesante como en esto de cómo nos dejamos afectar. Nada, en un congreso de psicoanálisis me dice que vio un video que le impactó muchísimo y ahí me cuenta que a los gansos les sacan las plumas vivos, luego les vuelven a crecer, se las vuelven a sacar, les vuelven a crecer, se las vuelven a sacar, y que ese proceso tortuoso genera que terminen teniendo comportamientos de los llamados anómalos y terminen lastimándose entre ellos hasta matarse. Eso es lo que me cuenta Pablo, este amigo, y a partir de eso empieza un proceso de trabajo que tiene que ver con esto de abrir el acolchado de mi infancia, de cual la verdad no tenía idea de lo que había detrás, y empezar a trabajar en un proceso que tuvo que ver con un trabajo pluma a pluma, donde fui generando esta cortina, haciendo un proceso que tenía que ver con mostrar el reverso de este producto de consumo, que se puede ver como algo, yo quería como trabajar con esta cuestión de lo bello y el horror, o sea, la calidez, la suavidad, el confort que tiene este acolchado de plumas, y lo que hay en el reverso, que es todo este horror de la producción y la tortura de estos animales, que son estos, y en eso me interesa como precisar, por eso también este juego con el hecho en China, no es en cualquier lugar tampoco, y esta precariedad también de los trabajadores, no sé si escucharon, pero en el audio, que es un audio sucio, es el audio del momento en el que se le están sacando las plumas a los gansos, se escuchan personas hablando, y no sé si conocen cómo es el proceso, pero en realidad yo lo saco de un video que son grandes galpones, en el que los trabajadores están arrancando plumas, las plumas vuelan, hay sangre, es como un escenario realmente devastador, y entonces bueno, frente a esta cuestión del desecho, quería trabajar con la singularización, entonces, bueno, fue un trabajo que me llevó muchísimo tiempo, porque no sé si se llega a observar, pero en realidad trabajo pluma a pluma, o sea, voy generando estas cuerdas, donde voy haciendo pollerines de plumas, que están del reverso, y nada, era ir separando el acolchado, ir pegando, bueno, a su vez yo soy alérgica, o sea que también tuve, tenía que trabajar con tapabocas, todas estas complejidades que se dan, pero lo que me interesa es cómo llega a mí esta historia, o sea, cómo llego a poder componer con este desecho de esta situación tan horrorosa. Entonces, bueno, esta práctica de hacer con implicó una operación de transformación del relato, las plumas irreverentes, aquellas que irrumpían a través de la tela, esas guiaron el camino. Plumas de gansos, un acolchado como dispositivo de encuentro, las plumas como vectores que transportan historias a tiempos y existencias desconocidas. El rastreo, como práctica y método de reconstruir y fabular historias, historias multiespecies, donde la precariedad se hace presente en una relacionalidad de la explotación de sus implicadas. Animales, humanos y no humanos participan con mayor o menor agencia de relatos de horror. Estas personas que despluman gansos vivos no son ajenas a una explotación y precarización que les produce en la actividad tortuosa. Sin embargo, por más interesantes que me parezcan algunos relatos que le otorgan agencia a los animales en su implicación colaborativa, en este caso nada de eso se me parece. Si bien José Linn Porcher observa Observa el trabajo de los animales, es... Un segundo que me quedé... Me quedé sin una hoja. Un segundo. Imprimí mal. Acá. Perdón. Si bien José Linn Porcher observa que el trabajo de los animales es invisible, salvo los lugares de enorme maltrato de los hombres y los animales, encuentro aún necesario soportar la explotación como concepto ético-político que denuncie la insustabilidad de dichas existencias. Por tanto, lejos de poder definir un trabajo animal, por más que se encuentren humanos animales en prácticas de producción y de intercambio monetario, considero que la sumisión, el dolor, el encierro y la muerte deben quedar bajo el crisol de la explotación. Las plumas que llegan a mí desde hace tanto tiempo me acercan a los gansos en un relato de cooperación. Es un trabajo pluma-pluma, con su reverso y su singularidad, con los asociados, los gansos, aquellos que aún cuentan y continúan afectando. Intento tejer otra historia. Bueno, gracias. Muchas gracias, Fernanda. Antes de continuar, una cuestión de orden, porque soy un pésimo anfitrión y no controlé los tiempos de nadie. Fui muy libre de sentido. Digo, pues son las 7 menos 4 minutos, sobre todo, o las 2 menos 4 minutos en España-Francia. Quizás podemos agregar 15 minutos más. Hay posibilidad de 15 minutos más como para, por lo menos, generar un intercambio, algunos comentarios y demás. Yo solo decir que si vos te eso no lo controlo, ¿sabes? Ah, es involuntario. Es parte de... Bien, no sé si quienes están presentes acá en el Zoom, además de quienes participamos, quieren hacer un comentario, aporte o pregunta, sino también quienes intervinieron mutuamente podemos hacernos también comentarios, cuestiones. Hola. Sí, Luis. Sí, gracias. Yo, simplemente, menos mal que vine, agradezco muchísimo. Menos mal que está grabado como para volver a repasar y estudiar todo esto. Simplemente felicitar y agradecer por la propuesta. Ahora estoy aquí, tomando alguna nota y pensando. Bien. Martín, en breve se tiene que ir porque tiene una reunión enseguida, me dijo, y que lo digo yo, lo puede haber dicho él ahora, pero me dejo por chat, así que comento esto como... Yo me quedé pensando en un par de cosas que son transversales a los trabajos. Aparece toda la imagen de esta, de el hacer un perro, decía Martín, también el hacer a la vaca, la domesticación, traía Fernanda. El hacer animal también como una producción que denunciaba Derrida, que lo traía Fernanda. El hacer el simio, ¿no? El hacer esa imagen o producción del simio. Como elementos también constituyentes, yo traía lo de la antropoiesis, ¿no? Y que toda antropoiesis tiene por sí una sopoiesis de fondo, digamos. Hay una producción del animal, ¿no? Son como procesos especulares, ¿no? Que forman parte de lo mismo, ¿no? En un punto, ¿no? Y claro, y María Fernanda traía el tema del trabajo de producir el animal. Que lo decía el otro día en una dimensión positiva, afirmativa, que me parece muy interesante también rescatar. Pero también está esta otra afirmación, esta negatividad de la producción del trabajo. Y me quedaba con esta doble dimensión del trabajo, ¿no? Esta dimensión afirmativa, productiva, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con el hacerse uno mismo, que tiene que ver con la invención de los mundos. Y esta otra dimensión de la negatividad que tiene que ver con este reparto, esta repartición del mundo, esta preparación de las condiciones para la explotación o para la jerarquización de las vidas y la validación de otras vidas. Y después también lo otro es la importancia también de rescatar la noción de trabajo de algo como opuesto a la naturaleza, ¿no? De una tradición dialéctica negativa que coloca al trabajo como algo totalmente diferente cuando el trabajo, así como lo humano, es naturaleza, ¿no? Esta dimensión que me gustaría como traer también a conversar, intercambiar. Yo quería comentar una cosita ahora antes de irme que también me resonó de los trabajos. Fue el tema de la conexión también, digamos, de las ciencias sociales y humanas con el arte, ¿no? Creo que eso tiene tremenda potencia para explorar este tema y temas conexos. Y bueno, capaz que es algo también en lo que podemos seguir trabajando. Hay varias personas también en Uruguay que como saben que trabajan estos temas y bueno, puede ser también otra tangente linda para explorar. Podemos mencionar a Erika del Pino que nos está mirando, está enferma, no puedo venir, que nos está mirando por YouTube seguramente o ver a la grabación. Sí, yo un poco en la línea de lo que habéis comentado y lo que decía ahora Tincho, me parece que hay una cuestión en torno... Bueno, hay como dos cuestiones que me parecen interesantes, ¿no? En torno al trabajo. Una que tiene que ver con esta mirada productiva en positivo, ¿no? Por un lado, esta idea de la realización a través del trabajo en contraposición con esto ya que es un lugar común, ¿no? De que trabajar viene de Trepalium que era un instrumento de tortura, ¿no? Eso por un lado. Y luego, esta idea de que el trabajo siempre ha tenido una dimensión de imaginar mundos mejores y también de distopías, ¿no? Y como decía Tincho, el arte ha jugado un papel muy relevante, ¿no? Entonces, me parece que en torno a esas cuestiones, además de esto que decías tú de la idea de producir cuerpos y producir mundos, me parece que hay cosas ahí interesantes, ¿no? Yo pensé en... Bueno, todo me hablaba, ¿no? Me hacía... Me abría una ventanita, pero... No existe el animal, pero tampoco existe el mono. Y entonces, tipo, es bien distinto a un gorila que encontramos en la montaña, en el medio de su ambiente natural, o entre los que hace etnografía Frédéric Julien acá en Francia, o lo que se hace, ¿no? No es lo mismo la vaca de línea que la vaca de un productor familiar en el basalto superficial de Uruguay. Entonces, cada cosa tiene su contexto histórico de emergencia, tiene su horizonte tecnológico, va hacia una dirección, y está bueno tratar de desarmar eso. Yo hay cosas que no entendí mucho, pero porque me parece que tiene que ver con el lenguaje disciplinar también, ¿no? Y el ejercicio. A veces me perdían las palabras, pero bueno. Hay dos cosas que es esto de lo relacional, que como el trabajo es relacional, no hay causa con liberar a los animales del yugo. Hay que liberarnos todos de este sistema de producción industrial, que es él el que introduce la violencia. Y seguido, así como yo lo presenté positivamente, el enriquecimiento es mutuo, cuando hay sufrimiento, también es compartido. Y es súper interesante. Bueno, yo me informé de unas actividades que se hacen con yeguas en Uruguay. Se les hace quedar embarazadas para extraer hormonas, después las abortan, después las vuelven a embarazar. Es algo que se produce para hacer que toda la tropa tenga la misma ovulación. En Europa. Está prohibido producir, pero lo pueden importar. Entonces Uruguay y Argentina producen. Pero la condición de trabajo, yo lo vi en unos animalistas alemanes que publicaron el video. Es mortal, ¿no? O sea, es feo ver. Pero lo que ves enseguida también, además de las yeguas maltratadas, son los hombres que están ahí en esa misma situación. Quizá puedan tener un discurso distinto que les permite hacerlo soportable. Pero bueno. Lo otro es que hay dos principios. Bueno, la ganadería, por ejemplo, cuando hablamos de producir, sí, es en el sentido antropológico del trabajo. Pero si no, cuando en la ganadería se dice que son productores, pero no producen zapatos ni autos. Hacen crecer animales. Y modelan los ambientes para que esos ambientes sean los óptimos para el crecimiento de animales. Y entonces hay dos principios de economía que son contradictorios y que son existentes al mismo tiempo. Uno es el principio de economía de mercado, intercambio de mercado, o instrumentalismo, o utilitarismo. Y el otro, contradictorio, es el principio de reciprocidad en economía. Que es un principio que explica, no se termina en el intercambio de la cosa, sino que es un interés por el otro. Y es el interés por el otro que me hace entrar en esa economía. Y esto lo digo porque es lo que explica, por ejemplo, en Uruguay hubo una discusión muy grande que se dio como saldada, pero no está, que es que trata a los ganaderos como personas que son premodernas o precapitalistas. porque tienen en sus prácticas dimensiones que no son, o sea, prácticas que no son capitalistas del todo. Y cuando vas a ver qué es lo que pasa, y bueno, la explicación a la cosa no capitalista es que están, ¿cómo se dice? Están unidos a una vaca, la quieren más, y entonces no la venden. Retienen poblaciones y no las venden. Cuando la racionalidad capitalista debería hacerlas vender rápidamente para poder renovar el ciclo de la productividad y la performa. Quiere decir que en esas relaciones hay una relación que se puede establecer con algunas condiciones que puede ser de amor, que puede ser de amistad, de cooperación, de solidaridad. A mí me interesa traer esto como posibilidad, porque la otra posibilidad está bien respondida. Son las relaciones del sistema industrial y del sistema capitalista. Eso me hizo pensar. Yo traía en mi presentación... Ah, perdón, Fernández. No, que a mí esto que planteabas vos, Fernanda, me dio a pie como a plantear una pregunta que realmente a mí me interpela muchísimo porque creo que tiene consecuencias epistémico-políticas muy importantes, ¿no? Que tienen que ver con esto de la cooperación y del trabajo animal. Que para mí hay una cuestión como bien interesante de la que abre esta pregunta, ¿no? Principalmente esto que introduce Jocelyn Porche, que yo no lo pronuncio bien, pero sabemos de quién hablamos. De esta pregunta, ¿no? Si los animales trabajan. Y que de esa pregunta a mí hay algo que me parece muy interesante que es lo que genera la pregunta en sí. O sea, lo que ese sintagma produce en las personas que la escuchan y lo que le hacen hacer a esas personas, ¿no? O sea, como estas condiciones de cambio que habilita esta apuesta de método, porque es una pregunta que altera las relaciones que se producen en esas situaciones. Es lo que dice de osar preguntar, hacer, proponerle otras preguntas a las ovejas. Exacto, exacto. Entonces, la pregunta en sí, no sé si me viene a la cabeza esto que planteaba el Flores, ¿no? La pregunta como sabotaje epistémico, porque realmente es un sabotaje lo que genera, ¿no? O sea, genera otras cuestiones. Entonces, eso me parece como bien interesante porque aporta a producir otras maneras de pensarnos y aporta realmente a esto que plantea Depré también de la matriz narrativa, ¿no? De poder generar otras historias que produzcan otro tipo de habitabilidad en Capitaloceno, porque en definitiva de eso, o por lo menos a mí lo que me interesa es cómo podemos vivir en esto que está plagado de situaciones que no son inocentes. Eso por un lado. Pero después también me parece que esa pregunta tiene que ser mantenida con mucho cuidado y mucho recaudo porque justamente no puede ser extendida para mí a todas las situaciones. En esto que vos traías también, ¿no? Bueno, sí, tampoco existe el mono, tampoco existe lo humano, tampoco existe, ¿no? El feminismo. Sí, no, porque será caso a caso. Y eso es también como bien propio de esta manera de pensar y esta propuesta que traen los estudios multispecies, si me parece. Pero entonces, ahí me pregunto, porque hay una dimensión que puede llegar a generar un imaginario de cooperación en las diferentes apuestas, principalmente industriales, porque también ella, una de las cuestiones que plantea es, bueno, el trabajo se ve y se observa justamente cuando las condiciones son tan precarias que es necesario que el animal colabore para que puedan pasar ciertas cosas y se pueda conseguir determinadas cuestiones, solo para terminar. Entonces, sí, que también me parece que hay una apuesta ahí, de nuevo, bien interesante, que es esta que de alguna manera marca, bueno, las condiciones de trabajo de esas personas también son terriblemente precarias, ¿no? O sea, porque justamente esta división de lo humano y animal se desarma. Pero bueno, eso, a mí me interesa como esta advertencia de quizá sí encuentro cooperaciones y cuestiones diferentes con mis gatos, que no son míos tampoco, digo, pero que no son de trabajo. Entonces, ahí se me presenta como una dificultad. Bueno, yo no lo creo, no sé. Hay muchas reglas, Naka. Lo primero que tiene que hacer, cuando tenés un perrito chiquitito o un gatito chiquitito que le tenés que aprender a hacer a todo, te das cuenta de todas las reglas que hay y que no puede, todo lo que no puede hacer. Eso, capaz que está, está buenísima esa precisión. Quizá a lo que iba es cuando el trabajo incluye que lo que se obtiene es parte íntegra de la vida, ¿no? O sea, la leche, las plumas, la carne. El caso paradigmático que nosotros discutimos es cuando vienen a decirnos, no, las vacas colaboran con los robots de extracción de leche. y en realidad yo fui mamá y hubiera colaborado muchas veces con una máquina para, ¿cómo se dice? Para sacarme la presión, digamos. Entonces, no es cooperación, no todo puede ser interpretado como cooperación tampoco. Totalmente. Yo creo que lo que iba a decir antes que hablaba Fernanda era, y tiene que ver con esto, yo presentaba un poco el trabajo como agenciamiento, ¿no? Parafraseando a Deleuze de que se desea en un agenciamiento es, se trabaja en un agenciamiento. Y creo que hay una pista ahí por lo menos interesante para pensar cómo podemos intervenir en esos agenciamientos con esas relaciones colectivas, ¿no? Tincho, gracias a ti, se tuvo que ir a la reunión y le decía los perros son sustituidos de la casa, ¿no? Yo me imaginaba por tecnologías, ¿no? Y esa sustitución por tecnologías pasa en diferentes dominios de, ha pasado y pasará en diferentes dominios de la producción de los agenciamientos que hacen el trabajo, ¿no? Y claro, y toda la discusión de cuál es el lugar de ese perro si no es ese lugar, ¿no? Que puede llegar a traer cuando uno descompone un agenciamiento y lo desterterializa en otra cosa totalmente diferente, distinta, ¿no? Entonces hay como una clave de cómo pensar estos trabajos no en la sumatoria de individuos que interactúan en esas relaciones y objetos o técnicos o tecnologías, sino en esos conjuntos que son mucho más amplios y que si uno tira el hilo, el hilo capaz que va mucho más lejos de lo que a primera vista parece, ¿no? Total. Por añadir alguna cosa que me parece que es interesante en relación con esto que estáis comentando, sobre todo de la relación de la colaboración o no, yo creo que hay un concepto que es bien interesante, ¿no? Que de lo que también habla Desprez, habla Stendier, que es el concepto de recasi-trans, ¿no? De esta idea de tener o prestar atención a cuáles son las posibles respuestas o movimientos que está efectuando un organismo en un determinado momento, como por ejemplo en un experimento, y cómo se puede ir acondicionando de alguna manera las condiciones experimentales para incorporar algunas de las preguntas que va lanzando ese animal. Yo cuando cerraba un poco mi presentación con esta idea de que los simbios se rebelen, me refería un poco a estas ideas, ¿no? de cómo de alguna manera en el trabajo, porque de alguna forma los animales experimentales están también trabajando, ¿no? Y como bien decís, en función de cómo son esas condiciones, pues los trabajadores, trabajadoras humanas también van a estar en determinadas, por ejemplo, con las ratas de laboratorio y demás, ¿no? Donde hay un cuidado y donde hay una serie de parámetros a tener en cuenta, pues esta idea de la colaboración, cooperación y de lanzar las preguntas o otras preguntas para ver cómo se puede esto relacionar, me parece que también es algo importante. Bien. Obviamente ese tema da para mucho más y podríamos seguir más tiempo conversando, yo considerando la hora sobre todo en Europa en este momento. No, pero está bien, si quieren un poquito más yo yo puedo estar. Como quieran. Yo estaba pensando más en la salud de ustedes. No, está bien. Ahora me sobregiraste. ¿Querés comentar algo más, Fernanda? No, es que me quedo pensando y entonces me da un si me si quieran no, pero si no si no tienen Yo creo que podemos hacer otro encuentro, ¿no? Digo por si es verdad que a mí ya las... Sí, claro, capaz que no estamos pensando en realidad. Claro, por eso digo que ya el cuerpo también hay que hacerle caso y entonces bueno, yo creo que esto da para mucho yo aquí tengo escritas un montón de cosas pero me parece hay que dispararlas ahora no sé qué os parece pero igual nos podemos sí, claro podemos quedar otro día y continuar con esto ¿no? que es apasionante Totalmente hasta puede ser en petit comité o pensando en otra actividad o siguiendo Sí, totalmente Yo yo tengo o sea tengo mucho interés en discutir y tratar de armar algo en Uruguay para poder tener un feedback Lo único que quería decir que ahora volví a mi cabeza porque es verdad lo que vos decís Rubén mi cabeza ya no funciona es que en todos los casos que me metí me metí con cosas que son complicadas de comprender y que tienen siempre como mucho prejuicio negativo no sé por qué me tocan esas cosas siempre que fui a estudiar el trabajo animal reví es como que repostulé las competencias y el trabajo de los humanos es como si despertar eso lo dije en la presentación despertar a uno despierta al otro tanto para arriba como para pero en todos los casos me apareció ahí como pila de un tratamiento denostado en la discusión general de esos oficios y cuando vas a los animales en realidad esa persona su cuerpo sabe hacer muchas cosas y en lugar de la intención en lugar de la subtilidad en lugar sí que es como lo invisible tiene un espacio súper amplio y estamos todos tocando como en oscuridad porque es nuevo o es nuevo es nuevo esto de permitirse en las ciencias sociales hablar de estas cosas en el oficio siempre estuvo pero pero bueno todas estas cosas yo estoy para discutir cuando quieran y esta discusión que es transversal que es todo el tema del lugar que ocupa el antropos que la antropología es obviamente mucho más explícito pero el resto de las ciencias humanas la psicología la sociología está ahí presente y es necesario reinventar otras ciencias entre comillas humanas distintas a partir de hay algo que tenemos también que mover en su base más epistémica lo otro que es una discusión que aparece con todo esto también es el lugar de la biología yo no lo hago para pelear con Fernanda pero porque claro vos me trajiste pila de agendas que están en contra de la biología y por ejemplo con los estudios animales con las cosas que hacemos entre colegas es muy frecuente que me digan esencial como los caballos son así o las tembras son así o esto son así y y a mí me esencializaron como mamá porque soy mujer y bla 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 y bla bla entonces este yo no sé qué pensar sobre muchas cosas pero sobre eso me pregunté ¿viste? pero ¿por qué? nosotros ya no tenemos base biológica como somos animales muy especiales bueno ahí a mí a mí me parece como interesantísimo este enfoque de lo material semiótico ¿no? porque porque justamente tiene que ver con esta cuestión de que sí hay ¿no? una materialidad de lo orgánico pero a su vez no es separable de lo semiótico no es separable de la palabra y quizás es como esta diferencia entre carne y cuerpo igual me encanta que discutas conmigo porque en realidad yo leí tu trabajo de ay la corrida que no me acuerdo cómo se llama ah el de la corrida ok y bueno y justamente no va a ser ahora pero se me generan millones te imaginarás ¿no? se me generan millones de de dudas ¿viste una corrida? ¿eh? ¿viste una corrida camarguesa? no, no y bueno yo soy antiespecista o sea también desde donde hablo desde ahí vegana o sea no iría nunca a una corrida de eso pero digo digo esto no no para pelear sino para discutir porque me parece súper interesante como esta otra TV un video porque a partir de tu texto que no conocí el tipo de corridas no bueno me puse a googlear esa fue mi acercamiento totalmente precario y bueno y ahí vi lo que era ¿no? sí pero digo ni la conocía ni me gustaba y después la encontré encontré vi cosas bellas participé de momentos de gracia hasta sexys claro sí me parece ahí como algo a problematizar como esta cuestión de 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 la posibilidad de elegir es como algo muy básico en realidad lo que estoy diciendo ¿no? pero yo pensaba en esto de 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 las vacas y sobre todo como bueno los filots o ¿no? como en cuestiones bueno de la sangría de yeguas que vos traías que es terrible ¿no? o sea es terrible realmente y bueno sí en 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 ningún me parece que que hay formas de de vincularse con lo animal y de hay uno alguien alguien de ustedes decía esto de hacerse con el trabajo ¿no? no me acuerdo quién mencionaba esta cuestión que no están relacionadas directamente con esas prácticas del sometimiento porque me parece que hay como esta cuestión de la violencia para lo humano y para lo animal ¿no? me parece como como fundamental de hecho la explotación humana es una categoría que no cae ¿sí? ¿no? por ejemplo lo que tiene que ver con la explotación sexual o la explotación labor ¿no? o sea como se me generan como todas estas cuestiones tú ven ahí te has la mano levantada sí sos el único que levanta la mano que levanta la mano sí no yo quería a raíz de algo que ha comentado María Fernanda en relación con la biología ¿no? claro yo me parece que es un debate clásico dentro de de las ciencias humanas sociales y particularmente la antropología ¿no? esta separación o distinción entre naturaleza cultura o biología sociedad y yo creo que eso ya no tiene mucho sentido en realidad ¿no? me parece que tal y como comenta Haraway son naturoculturas donde la biología no es algo esencial ni algo estático ni mucho menos incluso desde desde un planteamiento digamos de la biología desde su inauguración ¿no? sino que la biología son procesos históricos también ¿no? entonces esto me parece que es importante y tengo la sensación de que en muchas ocasiones desde los estudios multiespecie se ha abandonado un poco el plano biológico porque había sido digamos capturado por planteamientos de los mal llamados neodarwinismos como la psicología evolucionista o la sociobiología ¿no? que tienen como esta idea de que lo biológico se va sedimentando y se ha pasado al extremo contrario ¿no? a plantear que cada encuentro con un animal es único y demás ¿no? cuando hay diferentes planos que están ahí atravesándose y obviamente ahí hay una cuestión que tiene que ver con la filogénesis ¿no? entendida como digo con un proceso histórico ¿no? y con la autogénesis y demás que hay que que me parece que hay que atender también ¿no? desde otra óptica desde otro lugar pero hay que atender ¿no? quiero decir esta idea de que lo humano ya sea distanciado separado de lo biológico y lo animal ¿no? a mí me parece que no tiene mucho sentido en realidad bueno pero hay una no sé si a ustedes hacen caballos porque además el problema también es que las experiencias con los animales es verdad que alguien que no me visitó un amigo que me conoce toda la vida y antes de irse me dijo qué bueno que seas animista ahora entonces nos hablamos pero no nos entendimos en ningún momento pero cuando cuando uno va a agarrar un caballo para ir a buscar el ganado para hacer la separación la agrupación y todo eso en realidad hay una sumisión activa de los dos el tiempo es así vos le propones algo le propones una intención quiere decir por ejemplo en la Curska Margués voy a ir a buscar este toro a separarlo del grupo el caballo lo entiende pero bueno vos le haces la propuesta y te tenés que someter a él lo que haces haces como un repliegue y le das el tiempo para que él tome iniciativa porque lo que va a hacer este tipo de caballo en este tipo de trabajo es anticipar y corregir porque su rol es de traductor entre vos y el bovino entonces yo lo filmé y se ve no hay coherencia entre el cuerpo y hacia donde va el caballo el jinete quiere ir para la derecha y el caballo va para la izquierda porque sabe que el toro va a ir por la izquierda entonces ahí yo movilizo esta idea de sumisión activa que es una idea que moviliza Timingol para explicar la relación con los materiales y con la vida y a mí me la quieren sacar porque tiene la palabra sumisión pero pero en efecto lo que lo que hace en la Curs Camarguesa también la Correa Camarguesa en un momento es que necesita someterse al otro para que el otro tome iniciativa necesita dejar el espacio para que el otro pueda venir y entonces esta idea cambia un poco la la dirección de la de la sumisión porque es alta armada después lo que vos decís de Fernanda de la de que no tienen opción los gatos están seleccionados y criados para estar en las casas y y no entre gatos en una isla japonesa los perros también viste los animales domésticos están son el producto de nuestro trabajo y y son el deseo son imaginados para el trabajo entonces no no en eso en eso es la distancia entre el perro patú y la loba entonces ahí es como son las trampitas de la discusión sobre sobre los animales domésticos claro pero es más bien un proceso conjunto quiero decir en esto que tú comentabas de la sumisión después tú utilizas el término de antropozogénesis o de la configuración de un domus domesticación en ese sentido de configurar un hogar común claro ese hogar común puede ser una casa mala venida puede ser una familia desestructurada por así decirlo entonces puede haber tensión esa y puede haber problemas con esto y claro en el caso del perro no es que el perro haya sido construido es que el ser humano sin perro no sería quiero decir ahí hay un proceso pero podríamos decir eso para todas las especies no específicamente en el perro específicamente en el perro porque tenemos una historia cultiva milenaria y eso ocurre con el perro ocurre con algunas plantas y no es igual no es exactamente igual con todas las especies entonces con todas las especies no pero los caballos y los bovinos son 10.000 años también claro pero el perro más pero capaz que ahí eso caballos bovinos ratas sí algunas pero no somos también sin ellos no claro pero es que es la alerta que hace José Limparché nos vamos a quedar sin animales porque la agenda de la agenda de producción de alimentos lo que quiere es producir carne in vitro o carne sin carne y entonces así como siempre lo ha lo ha hecho lo que hace es atacar a la pequeña producción porque la mayor parte de la ganadería mundial son familiares o pequeños productores y lo que termina sucediendo como ya está sucediendo en otro rubro es que los territorios pierden conocimiento pierden su riqueza pierden saber cómo hacer crecer animales cómo cultivar plantas pierden autonomía y se dedican exclusivamente a la dependencia industrial es un tema bastante digamos da para más porque yo estaba pensando en esta dimensión más biopolítica de estas producciones de la vida porque es cierto que si vos tenés a nivel mundial tenés una población de 200.000 lobos comparados con los 12 millones de vacas que hay en Uruguay por decir Uruguay nada más son millones hasta hasta la biomasa hasta la biomasa bovina en este caso es notoriamente superior por la biomasa lobezna y esto solamente por una política también de producción de la vida que también en varios registros son vidas que son posibilitadas o se permiten vivir del modo que viven y esto no hay que olvidarlo del modo que viven a partir precisamente de esas alianzas interespecies digamos entre comillas donde el humano le garantiza pastizales y la ausencia de depredadores naturales bajo un sacrificio común y por algo se mantiene la palabra sacrificio como un elemento fuerte de la matanza bovina que tiene que ver con esa tú me das esto yo te doy esto en ese juego pero digo también porque el tema también esto también vuelve a la imagen de la producción de la animalidad y como también la producción de la animalidad no escapa a estas relaciones que hacen a los humanos que somos y que tienen que bueno y ahí creo que la biología se convierte en un material también hay otra dimensión de la biología como un material no solamente como ese sustrato ontológico del animal del cual nos desprendemos como la gran parte de la modernidad se ha situado sino también como esa materia plástica maleable con la cual se pueden hacer cosas sí sí que a veces las formas que adopta sirven como espejo de la relación que se establece sí sí totalmente sí o este instrumento más taxonómico que lo que genera son límites de de sometimiento o de ¿no? o sea porque en definitiva esta cuestión de la animalidad por eso me interesaba como traer esta cuestión de de lo humano animalizado o lo animal humanizado ¿no? o esto que plantea Don Miguel Estel del animal peluche ¿no? bueno sí hay diferentes me parece que tiene que ver con cómo con cómo es tomado el otro y si puede ser visto o no o sea si es un producto porque hay toda una dimensión que hace a la industrial que tiene que ver con un bienestar animal que apunta a la producción entonces ahí ¿qué es lo que se está viendo? se está viendo los intereses de esos animales esos ¿no? en lo que implica la singularidad de esos animales o se está velando por el bienestar animal de esa especie que se supone que con ciertos cuidados va a estar mejor para producir más entonces ahí me parece que estas dimensiones conceptuales importan o sea generan efectos que no son inocentes totalmente y otra discusión que no dimos acá pero venimos ahí dando vuelta es la propia idea de especie ¿no? que lo problemático que supone esa categoría de sanación movilmente ya son siete y media yo ya no ya yo me tengo que ir yo ya no puedo más vamos a descomponer nuestro cuerpo necesito un té y dormir sí sí y bueno muchas gracias por aceptar la participación muchas gracias por las intervenciones y creo que lo que queda abierto es continuar esto de una forma u otra ya veremos el modo la modalidad y bueno tenemos esta facilidad que ofrecen las tecnologías de comunicación como para también repetir un encuentro como este u otra instancia incluso como para seguir profundizando esto bueno les mando un abrazo y muchas gracias reencontrarles en esta instancia bueno gracias por la discusión gracias a todos gracias 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 gracias